Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Gracias por ver el video! Los soldados soviéticos del 146 Regimiento de Fusileros se acurrucaban en un rosario de posiciones aisladas, a lo largo de la carretera, que conducía a Arrate. Separados del resto de la 44 División de Fusileros y rodeados por un inmenso bosque nevado, llevaban varios días sometidos al incesante acoso de un enemigo invisible. Aferridos, hambrientos y asustados, estaban al límite de sus fuerzas, cuando a la tarde del 5 de enero de 1940, los finlandeses desencadenaron su ataque final. Durante la noche, las posiciones defensivas fueron cayendo una tras otra. A la mañana siguiente, desesperado, el comandante Lefliep imploró por radio a su superior. ¡Ayúdenos! ¡Están acabando con nosotros! ¡Ayúdenos! ¡Estamos bajo un intenso fuego de artillería! El mensaje, emitido sin cifrar, se repitió varias veces. Después, el puesto de mando del regimiento inmudeció. Lefliep y sus hombres habían sido víctimas de un enemigo inferior en número, pero abrumadoramente superior en la iniciativa, capacidad de maniobra y adaptación al medio. Hola, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, punto blogspot.com, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial. A los bosques nevados de Finlandia, para conocer la Guerra de Invierno. Para este viaje, contamos con la ayuda de Rodrigo, que hace tiempo nos llevó a Grecia para conocer la invasión italo-alemana de Grecia, y esta vez se aleja de la Acrópolis para dirigirse a la tundra y a la taiga finlandesa. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir, digamos, a los mil lagos, ¿no? Vamos a hacer ese rally de los mil lagos, zonas boscosas, con lagos que en este momento estarán helados, malas comunicaciones... Mucho frío, mucha nieve, oscuridad... Y nada más que eso. Es decir, casi la soledad completa. No vamos a ver combates urbanos, vamos a ver combates en el bosque, ¿no? Básicamente sería el escenario que nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, y arriba del todo en la zona norte, ¿no? Ya un poco más, a lo mejor un poco de taiga, ¿no? Más que de... No, de tundra, perdón. Taiga es la de los bosques y tundra es la que no tiene bosques, justo. De tundra, ¿no? Sí, sí, pero básicamente bosques frondosos, lagos por todas partes y muy pocas ciudades. Pequeños pueblos de madera, con ganas de madera y poco más. Naturaleza, digamos, salvaje. Cosas de autoenfoque. Rodrigo, hace tiempo estuvimos juntos hablando de tu libro, que voy a poner aquí una imagen para que la gente lo conozca. El libro que tengo en mi espalda, que es Grecia, la última victoria de la Blitzkrieg, publicado por HRM Ediciones, en el que hablamos un poco de cómo los italianos se habían metido en un embolado muy grande y los alemanes tuvieron que ir a ayudarles y al final ser ellos los que completasen la invasión de Grecia, ¿no? Esta vez nos vamos a meter en otro embolado, ¿no? Pero no un embolado italo-alemán, sino un embolado soviético, ¿no? Muy parecido. También una gran potencia, con cierta superioridad y creyendo que iba a ser un paseo militar la invasión de un pequeño país, al final se encontró con una resistencia muy superior a la que esperaba. O sea, que en ese sentido sí que hay ese paralelismo. Y si ya vamos a la actualidad, pues Rusia también se ha metido en un pequeño venezolano en Ucrania, muy parecido al que le pasó en Finlandia. Sí, sí, el final es el mismo. ¿Veremos si el final es el mismo o es parecido? Tiene muchos visos de que sea bastante parecido. Sí, viendo lo que estamos viendo, al final ganará el David, ganará el Goliat, ganará el Oso, en este caso el Oso, que es como, digamos, se totemiza a veces a Rusia, ¿no? Los americanos lo tenían bien claro, que era el Oso, y lo pintaban muchas veces así en la Guerra Fría, ¿no? Pues vamos a ver... Pero con las garras un poco melladas, me parece que tienen las garras un poquito desgastadas últimamente. A ver, a ver. Pero bueno, claro, al final, cuando son muy poderosos, al final, aunque tú luches euróicamente, te defiendas el terreno, al final, al final, al final, a largo plazo, ¿no? Lo que haces es vender más cara a tu piel, ¿no? Y lograr en negociaciones algo que no hubieses logrado si te hubieses rendido en los primeros combates. Que es lo que hace Finlandia y lo que hace también, en este caso, por ejemplo, a lo mejor Ucrania, que es el motivo, ¿no? De que hacemos este programa. Este programa nos salió así de improviso. Yo había colaborado en Melugartis hace tiempo y teníamos ganas de volver a hacer un programa y hace poco, en el canal Amigo de Eurasia 1945, ¿no? Y te hiciste un programa sobre la guerra de invierno y te dije yo, ah, pues hacemos también una versión. No se me va a enfadar Rubén, Villamor. Que de hecho, aquí a Melugartis para hablar conmigo sobre la guerra de la independencia de Ucrania. Vamos a ver un poco la revolución soviética bolchevique y cómo surge en la guerra civil rusa, esta que se va montando en todo lo que era el imperio ruso. Vamos a ver cómo aparece Ucrania, como Estado, ¿no? Y yo creo que vamos uniendo puntos, ¿no? Sí, sí. Todos son temas muy interesantes relacionados con lo mismo. Al final la historia se repite. Se acaba repitiendo y el comportamiento de Rusia ha sido igual a lo largo de varias generaciones. Bueno, todo imperio es así y el que vive al lado de un imperio lo sufre. Es decir, hay que preguntar a los mexicanos qué es vivir cerca de Estados Unidos, ¿no? Que llegaron dos veces y les quitaron una tercera parte de lo que había sido la Nueva España. Un pedazo impresionante de México. Es que es un mordisco que pocos lo tienen claro, pero yo creo que un tercio más de México se lo mentiraron los americanos. Era un tercio de la Nueva España, pero la Nueva España en México era más grande porque llegaba hasta Panamá. Por lo tanto, era mucho más grande a lo mejor que lo que nosotros estamos considerando ahora en México, ¿no? Pues, después de este viaje, ¿no? Para explicar un poco que todo imperio tiene problemas con sus vecinos, ¿no? Pues, vamos a hablar un poco de esta Guerra de Invierno. La conexión que tienes con la Guerra de Invierno es un artículo muy interesante. En la revista Historia de la Guerra, en el especial que tiene en Guerra de Invierno, tenías un programa que era Pilando Madera, ¿no? Un artículo, por ejemplo. Sí, porque estaba relacionado con las tácticas, digamos, de Finlandia, en lo que fue, digamos, el frente secundario, todo lo que no era elismo de Canely, la parte más norte del frente, donde los finlandeses pudieron maniobrar y, digamos, acercada de toda su flexibilidad para acabar venciendo a los soviéticos. No adelantemos acontecimientos. ¿El moti, no? Justo. El moti, sí. Esas tácticas de pilar madera, precisamente, los motis. Luego lo comentamos con detalle. Me puso el día, ¿eh? Muy bien, veo que hiciste los deberes. Hoy tuve tiempo, hoy tuve tiempo. Tuve una ventana de oportunidad y me puse a escucharte. Hay que aprovechar, sí. La gente que sigue mucho Benuarte sabe que voy grabando programas y no me da la vida para prepararlos. Y muchas veces, lo digo directamente, no tengo ni idea, me callo. Y otras veces interactúo más porque obsede el tema, por el bagaje en libros que tengo por aquí en mi espalda, cuando tenía tiempo para leer, o lo que voy preparando para los programas. Pues, Rodrigo, vamos a empezar el viaje, ¿no? Y yo creo que, como todo viaje en un canal de historia, hay que viajar un poco más hacia atrás en el tiempo, ¿no? Al momento que vamos a describir. Es decir, por eso describir una guerra, el primer día que comienza el cañonazo, está muy bien para el que quiera oír batallitas, ¿no? Pero nosotros, a los que nos gusta la historia militar, de verdad, casi a veces nos... Incluso a mí, incluso puede pasar a ti, que los libros que son demasiado de mover fichas en un tablero, nos llegan a aburrir. A mí, personalmente, me gusta más el contexto, ¿no? Las batallas, los relatos personales, un poco las novedades... Sí, la vivencia, por qué pasó así y no pasó de otra manera, qué razones hubo para que se llegase a un enfrentamiento. Las batallitas, quizás, un batallón para arriba, otro para abajo, pues sea un poco aburrido, ¿no? Sobre todo si no hay un contexto para ver por qué ocurrió así. Pues vamos a ver por qué hay una guerra entre Finlandia, ¿no? Y la Unión Soviética. No nos vamos a ir al comienzo de los tiempos, ¿no? A los pueblos vichos para conocer un poco ese territorio, ni a los lapones para conocer cómo era la Finlandia lapona en el siglo XII. Podemos coger, yo creo que, de referencia, ¿no? Este punto, que es siglo XVIII, más o menos, la expansión sueca, ¿no? Yo creo... Sí. La expansión sueca, ya desde la Edad Media, ya estaban ocupando, los suecos se fueron expandiendo hacia el este, digamos, y acabaron ocupando territorio de la actual Finlandia. Y también le dieron un estatus especial a esa zona de Finlandia, y la convirtieron, digamos, en un gran ducado, con un cierto grado de independencia, frente al resto del reino que era Suecia. Suecia, para aquel entonces, era un país muy poderoso, ocupaba todo lo que es la actual Noruega también, digamos, toda la península escandinava pertenecía a Suecia. Y además, digamos, también, sabes que Suecia tuvo muchas aventuras en el continente europeo, en la guerra de los 30 años, Gustavo Adolfo de Suecia, cruzó Alemania, y digamos, Suecia fue una potencia europea importante durante los siglos XVI y XVII. Y de hecho, los suecos llegaron a estar en Ucrania, cerca, y ahí es la famosa batalla de Poltava, en la que los ucranianos se unieron a los suecos para luchar contra los rusos. Ahí ya empezó ya... Sí, ahí precisamente se disputaban Suecia y Rusia, digamos, el control de un poco Europa Oriental, tanto al norte como al sur, sobre todo al norte. Y la guerra fue una guerra muy larga, la Gran Guerra del Norte. Fue, digamos, el despertar de Rusia como potencia y con influencia en el continente europeo. Hasta entonces, Rusia había estado un poco retraída en su territorio. Pero con el zar Pedro I, Pedro el Grande, digamos, intentó empezar a abrirse paso, modernizar Rusia, abrirla a Occidente, y también alcanzar el mar, digamos, tanto el mar Báltico por una parte como el mar Negro por otra. Entonces, digamos, la expansión esa de Rusia hacia el oeste hizo que chocase con los intereses de Suecia. Entonces, la Gran Guerra del Norte, que duró hasta 1721, fíjate, Poltava fue en 1709, y hasta el 21 no acabó la guerra. Acabó con la derrota aplastante de Suecia. Suecia quedó consumida económicamente debido al desgaste que supuso esa guerra con Rusia. O sea, que ya Rusia demostró su capacidad de aguante en una guerra, digamos, a largo plazo. Y conquistó, entre otras cosas, algunos territorios, por ejemplo, que dio salida al mar Báltico y tal, y también se quedó con algo del territorio finlandés que está justo al norte de San Petersburgo. Sabes que Pedro el Grande fue quien fundó San Petersburgo, y para darle un poco de aliento, digamos, al territorio, la parte norte de San Petersburgo, que ahora también sigue siendo rusa, pues ya se la arrebató a Suecia, y era un territorio finlandés. Pero cuando realmente Suecia se desmoronó como país, digamos, que tuviese que pintar algo en los Estados Europeos, en las guerras europeas, fue con las guerras napoleónicas. Ahí, digamos, Suecia fue derrotada y se retrajo a su territorio. Se quedó reducida a la película escandinava. Y una de las partes que perdió fue Finlandia. Se la entregó a Rusia en 1809. Después de la derrota de una guerra que tuvieron los suecos con los rusos, acabó siendo territorio ruso. Y el zar, Alejandro I, creo que era, estableció Finlandia como un territorio semi-independiente. No lo incorporó a la corona de los Romanov, sino que lo convirtió en un gran ducado que tenía un parlamento propio, instituciones propias, hasta un ejército propio. Entonces, digamos, estaba en ese estatus semi-independiente. Y el problema fue que con el paneslavismo de finales del siglo XIX, principios del XX, los zares posteriores intentaron, digamos, rusificar Finlandia. Empezaron a hacer que el idioma finlandés fuese como un idioma de segunda división. Empezaron a inmiscuirse en asuntos, digamos, internos de Finlandia. Suprimieron el ejército finlandés. Es decir, había un cierto revuelo entre los finlandeses, porque veían como su cultura estaba siendo, digamos, violentada un poco por la tendencia rusa hacia la islamización, ¿no? De todo el imperio ruso. ¿Y cuándo tuvieron su oportunidad? Aprovecharon su oportunidad cuando el imperio ruso se volvió más débil. La revolución de 1917 y la posterior salida de la Primera Guerra Mundial dejaron a Rusia completamente destartalada. Fue cuando todas las repúblicas, las que ahora son repúblicas independientes, también aprovecharon su primera ocasión para independizarse. Las repúblicas bálticas, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, todos los territorios que ahora son independientes, también lo intentaron en esa época. De hecho, muchos fracasaron, pero Finlandia lo consiguió. En Finlandia hubo hasta una propia guerra civil interna, ¿no? Entre los que eran los finlandeses y los que eran soviets, y después se fueron metiendo tropas también rusas allí. Es decir, fue una... No fue de las fáciles independencias en aquel momento. Yo creo que fue más fácil otras. Bueno, en general, todas fueron que combatí bastante. Fue una lucha dura. Básicamente, los finlandeses, había dos bandos, como siempre, los conservadores, digamos, encabezados por Mannerheim, que después sería presidente de Finlandia durante toda la Segunda Guerra Mundial y todo eso, y los rojos, los soviéticos. Entonces, básicamente, los blancos, que serían los más conservadores de Mannerheim, esos estaban ayudados por Alemania. Alemania envió alguna ayuda militar, tropas y tal, y consiguió, de alguna manera, que rápidamente venciesen en la guerra civil que se desató. En muy pocos meses. Si la independencia se declaró en diciembre del 17, la guerra duró, creo que hasta mayo, abril, mayo del 18. Rápidamente se acabó, digamos, con los rojos, con el ejército rojo. Pero fue una guerra muy sangrienta, que dejó muchas huellas, digamos, debido a represalias, que se tomaron un bando y otro, fusilando a gente, digamos ahí, como siempre, una guerra civil saca lo peor de cada casa. Entonces, digamos, ahí fue una guerra que supuso un gran derramiento de sangre. Porque ahí no hubo intervención, Rodrigo, no hubo intervención de otras potencias, porque, por ejemplo, no sé si te acuerdo mal, en Estonia hubo Freikorps alemanes, o en Polonia también participaron por ahí. Sí, alemanes, pero aquí hubo solo, los alemanes ayudaron con muy poquito. Básicamente enviaron, los alemanes habían desarrollado, tenían una unidad, el 27 batallón de cazadores, creo, finlandés, era una unidad de infantería ligera. Esa unidad estaba formada por finlandeses. Y estaba entrenada por el ejército alemán. Cuando fue la independencia finlandesa, enviaron a Helsinki, justo a ese batallón. Y ese batallón, digamos, se disolvió y sirvió para formar los cuadros del ejército blanco finlandés. Un montón de oficiales, o de soldados y suboficiales, que serían después, mandos importantes del ejército finlandés, digamos, se distribuyeron por todas las unidades y de alguna manera, la doctrina táctica alemana se difundió por Finlandia. Sus efectos se hicieron sentir después en la guerra contra los rusos, ¿no? Me imagino... Algunas tácticas típicamente alemanas, ¿no? Entonces, hacer cazadores, hacer cazadores, también tendría, a lo mejor, unidad ligera, de tipo emboscadas, y todo eso, ¿no? Sí, infantería ligera, estaban precisamente preparadas para combatir en los, en bosques, en zonas así, digamos, ya ves que los cazadores, originalmente, los Juggers, eran cazadores de profesión, digamos, cuando se crearon en el siglo XVIII, los batalleros de cazadores, en la Austria, en Alemania y tal, y fueron también, en la Primera Guerra Mundial, los precursores de las tropas de asalto, de las famosas tropas de asalto alemanas que revolucionaron las tácticas, digamos, en la guerra de trincheras, también se originaron a partir de los batalleros de cazadores, porque tenían más independencia de mando, más flexibilidad, los oficiales tomaban decisiones, digamos, de manera más independiente, y entonces, bueno, se fomentaba todo eso, o sea, que fue, digamos, una buena influencia para el ejército finlandés. Aquí, Rodrigo, para conocer ese periodo, ¿no?, de las guerras civiles, la guerra civil rusa y las guerras de independencia de las distintas naciones o estados que se van configurando con la caída del imperio ruso, yo tengo dos libros que, a lo mejor los conocen los dos, este seguro que lo conoces, el de El Corazón Inferio Ruso de Rubén Villamor, que vine mañana a hablar justo de un capítulo que es el de Ucrania, ya voy a coger más días para que venga más, porque yo tenía, entre mis proyectos abandonados, porque tengo dos libros empezados, uno era, lo puedo contar, porque no creo que lo escriba nunca, sobre la guerra civil rusa, hacer un libro un poco compilatorio, pero, es complicado de contar, porque el caso del colapso, que comentó Rubén, como se va contando por naciones, es más fácil el hilo narrativo, pero, el problema que tiene, la guerra civil rusa, que hay tantos frentes, que contarlo de forma cronológica, se hace un lío, y es difícil. Es complejísimo, es un tema súper complicado, entenderlo bien, y que la gente lo tenga claro, es muy complejo, porque ocurren un montón de cosas, simultáneamente, unos se enfrentan con otros, otros con unos, los que no lo alivianos, luego son enemigos, es un jaleo, muy complicado de entender realmente, es una época, muy turbulenta, para todos esos países. Ah, sí, ese también lo conozco. Pues este, que está muy bien, yo lo tengo en inglés, porque al principio, no lo existía en España, y lo había comprado, y lo tengo en inglés, y después, Desperta Ferro, sí, lo trabajo Desperta Ferro, la versión, y es muy buena también, para conocer este contexto, digo, a la gente, el que quiera consultarlo, pues a través de los enlaces, que hay abajo en la descripción, aunque no ponga el título del libro, entra por ahí, y en Amazon, y ayudas al mantenimiento de Bellum Artis, hay libros muy buenos, pero no hay tantos realmente, sobre la guerra civil rusa, no hay tantos. Y sobre todo, que trate en aspectos militares, menos, aspectos políticos, es más frecuente encontrar, pero aspectos militares, por ejemplo, el de la revolución rusa, eso y muchos, y tal, pero de militares pocos, realmente, muy pocos. ¿Tengo alguna memoria de generales blancos, de Nikín, y algunas cosas, de los que estaban en el Cáucaso, en Crimea, de que ahí hubo muchos ejércitos blancos, que combatieron? Pues vamos a ir a lo blanco, pero no a lo blanco de los rosos blancos, sino a lo blanco de la nieve, ¿no? Vamos a ir viendo un poco, cómo se constituye, esa república de Finlandia, ¿no? Es decir, en un territorio, que había sido, casi siempre sueco, de hecho, Helsinki, si no recuerdo mal, fue una fundación de una fortaleza, o hay una fortaleza justo enfrente, que es de construcción sueca, porque cuando estuve en Suecia, era la gemela de otra que había en Suecia, y lo ponía, diciendo, esta es la misma, que hay en el otro lado. Pues vamos a ver un poco cómo surge esta república, esa independiza de Rusia, Aprovecha esta revolución para romper los hilos con el Imperio Ruso, esta vez con la URSS, y se aparece una república, que dentro, digamos, del contexto oriental, de estos países que van surgiendo a la caída del Imperio Ruso, es el único que tiene cierto, bueno, cierto, digo, cierto viso democrático, porque Polonia, bueno, era una democracia, pero una, demasiado autoritaria, y Finlandia también da un ramonazo al final, me imagino, porque hasta la en guerra, el ramonazo se da. ¿Cómo era la forma de gobierno de esta? Sí, pero sí, era un país, una democracia parlamentaria, había presidente, un presidente de la república, inicialmente, es curioso, habían, querían que fuese un reino, y habían escogido a un alemán, alguien de la familia real alemana, creo que era un presidente de Hanover, de Kaiser Guillermo II, un sobrino, no sé exactamente quién era, pero vamos, ese proyecto quedó en nada, porque no llegó ni siquiera, a viajar hasta Finlandia, porque claro, cayó, ten en cuenta que en diciembre del 17, cuando se independizaba Finlandia, Alemania estaba todavía en su apogeo, acababa de, hacerse como un imperio, en el este, en el tratado de Breslitovsk, o sea que digamos, Alemania, era un país a tener en cuenta, pero claro, ya en el 18, con la derrota de Alemania, pues, eso de, tener una familia real, de origen alemán, yo creo que no estaba... No vendía, no vendía, no vendía mucho, de hecho, los de Inglaterra, se quitaron el apellido, a lo ver, sí, se cambiaron el apellido, bueno, y también se a Petresburgo, ¿no? Claro, a Petrogrado, a Petrogrado, ese toque de burgo, que es un alemán, tampoco gustaba demasiado, bueno, bueno, el hecho es que, digamos, debido a la debilidad de Rusia, de la URSS, que estaba, digamos, inmersa en la guerra civil, y que Finlandia no dejaba de ser un territorio periférico, digamos, los rusos, los rojos, los bolcheviques, se centraron más, en otros territorios más importantes, y de alguna manera, no disputaron demasiado, a Finlandia, su independencia, por eso, realmente, cuando los propios rojos finlandeses, fueron derrotados, no hicieron nada, los soviéticos, por volver a reconquistar ese territorio, e incluso, es más, debido a la debilidad de los rojos, digamos, de Wando Bochenique, Finlandia expandió bastante sus fronteras, y consiguió, digamos, al este del lago de la Doga, ampliar bastante su territorio, y ya ves que en el sur del Istmo, llegó casi hasta, hasta San Petersburgo, entonces, al final, cuando, digamos, llegaron a un tratado de paz, en Tartu, en 1920, Finlandia, y la Unión Soviética, la frontera, sería, digamos, muy beneficiosa para Finlandia, Finlandia obtuvo mucho territorio, hasta consiguió, que le cediesen, una salida al mar Ártico, que nunca había tenido, originariamente, a cambio de, algún territorio en Carell, y tal, bueno, o sea, que digamos, como de una manera, nació fuerte, Finlandia, nació con unas fronteras poderosas, y dentro de, digamos, de los límites maximalistas, de lo que consideraba un finlandés, que era territorio finlandés, no había, digamos, una Finlandia irredenta, ¿no?, que estaba pendiente de ser liberada, sometida a yugo extranjero, o sea, que todos los finlandeses, de una manera, pertenecían a la nación finlandesa, y bueno, a partir de ahí, pues inició un camino, que eso, les llevó a, a ser un estado democrático, una rareza en la Europa de entreguerras, ¿no?, en la cual los extremismos, eran los que, los que primaban, pero vamos, eso no les sirve mucho, cuando, al final, en el 39, las cosas se pusieron, peliagutas, ¿no? No, y sobre todo, si tienes, estás más o menos, más o menos, más o menos, en el medio, de dos, que se quieren repartir el mundo, ¿no?, entonces, empiezan a tirar del juguete, los dos niños, y donde rompan, ¿no? Finlandia tiene suerte, que por un lado, está Suecia, que es neutral, pero también tiene mala suerte, de que, bueno, Suecia es esencial, el tema de las minas de hierro, ¿no?, las minas de hierro del norte, que tienen salida por Noruega, es cierto, por Narvik, pero yo creo que también esa posición, ahí, con Suecia, con Noruega, con lo que acabas de decir, anteriormente, la salida al mar, cerca de Péxamo, de Péxamo, 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 sí, en Péxamo, toda esa zona, que es importante, porque Péxamo también sirve para salir, en caso de necesidad, el acero sueco, ¿no?, es decir, todo eso, va llevando, además, las importantes minas de níquel, un yacimiento de níquel muy importante, tiene Péxamo, o sea que sí, queda un territorio valioso, de hecho tenemos en Suecia, en Berlunartis, unos artículos de Péxamo, dime, no, que en Berlunartis, tenemos unos artículos, sobre la caída de Péxamo, cuando cambian de bando, al final de la guerra, los finlandeses, y se pasan al bando soviético, la batalla de Péxamo, Kerkennés, sí, hay una serie en Berlunartis, traducida por Isaúd, unos textos, y la gente que lo quiera leer, es muy interesante, pues ya no te interrumpo más, y nos vamos a ver, cómo partimos el juguete, es decir, cómo Hilder y Stalin, o mejor dicho, Molotov y Ribbentrop, se reparten en el pastelón. Sí, sí, ese fue un pacto que, a muchos les parecía contra la natura, porque no dejaban de ser, dos países, que ideológicamente, estaban en las antípodas, como era, la Rusia soviética, y la Alemania nazi, y sin embargo, si hacemos un poco de historia, es un pacto muy lógico, a fin de cuentas, ya sabrás, que a finales del siglo XVIII, tanto Alemania, como Austria-Hangría, y Rusia, se repartieron Polonia, Polonia desapareció como Estado, y no volvió, a serlo, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, pues lo mismo hicieron aquí, digamos, si prescindimos de su ideología, nazi o comunista, y nos centramos, y Hitler tenía mucha lógica, nos repartimos, la Europa Oriental, y recobramos, las fronteras que teníamos, en 1918, en ese sentido, Stalin fue más, ruso, que comunista, se centró, en la grandeza, del Imperio Ruso, y todo lo que había perdido, cuando era débil, en 1918, lo quiso recuperar ahora, que se veía fuerte, y sobre todo, se veía sin enemigos, porque los alemanes, estaban orientados, hacia Francia e Inglaterra, entonces, vio el cielo abierto, a veces se comenta, la posibilidad, de que por ejemplo, Rusia se hubiera aliado, con Alemania, con Francia e Inglaterra, contra Alemania, pero eso es bastante poco, sensato, puesto que, poco podía ofrecerle, Francia e Inglaterra, a Rusia, en cambio Alemania, podía ofrecerle un montón, podía ofrecerle, todo el control, del Imperio Ruso, al este de Polonia, los países bálticos, Finlandia, la Besarabia rumana, es decir, todo lo que había perdido, en 1918, podía recuperarlo, de un golpe, o sea, que era un pacto, que a Stalin, le venía muy bien, y podía recuperarlo, a muy bajo coste, sin entrar en guerra, realmente, con las potencias occidentales, como tuvo que hacer Alemania, o sea, que desde ese punto de vista, fue un pacto, muy ventajoso, y encima eso, el trabajo sucio, de alguna manera, lo hicieron los alemanes, que fueron los que, entraron en guerra, contra las potencias occidentales, y los que, derrotaron, al ejército polaco, los rusos, entraron ya, cuando estaba todo el pescado, medio vendido, cuando los polacos, estaban ya derrotados, completamente, aún así, tuvieron muchas bajas, no fue una guerra, no fue una invasión sencilla, fue torpe, la invasión, torpe, mal organizada, y con muchas bajas, para la poca resistencia, que ofrecieron, los polacos, los polacos y los rusos, no se podían ver tampoco, y desde la guerra, que tuvieron en 1920, estaban cuadrados, y se disputaban, muchos territorios, en el este de Polonia, o sea que, digamos, los polacos, tenían muchas rencillas, contra los rusos, y se defendían bien, que la gente lo sepa, Polonia pertenecía, al imperio ruso, se independizó, en esos momentos, digamos, de revolución difícil, las dejaron estar un tiempo ahí, porque los rusos, estaban en otras cosas, y hacia 1920, ahí anduvo, mucho, Tukhachevsky, que fue, como, yo creo que fue, uno de los que, Tukhachevsky, bueno, Tukhachevsky, no estuvo muy fino, que lo derrotaron, sí, pero, él andaba por ahí, no, él andaba por ahí, yo digo que andaba, no que fuese, pero, debía tener, andaba por ahí Tukhachevsky, pero lo derrotaron los polacos, en la batalla de Varsovia, sí, 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 los polacos llegaron muy lejos, ya que hablamos de Ucrania, los polacos, bueno, mañana lo comentará Rubén, pero sí, llegaron a avanzar bastante, en el interior de Ucrania, porque mucha parte de Ucrania, tenía población polaca, eso es un todo un revoluto, en toda esa zona, de poblaciones cruzadas, por ahí mezclados, polacos, ucranianos, rusos, judíos, una, muy difícil, digamos, establecer fronteras naturales ahí. En el programa que tenemos con Carlos, con Carlos Caballero Jurado, ayer sobre Ucrania, en la Sondad Mundial, comentamos lo de la Galicia, que es justo lo que era de polaco, etnia polaca, cultural, religiosa, católica, de rito oriental, que tiraba más para Polonia, y habla aquí, es una introducción solo, pero hablando de un juego, que es el Revolutio Andersieg, que es un juego de estrategia, en el que es la revolución rusa, en un juego de turnos, y hay una batalla, me gusta jugar con, las veces que jugué, y hace mucho que no juego, con Polonia, y el juego empieza con el asedio de Kiev, estás asediando una parte de Kiev, y de repente te llega todo Tukacheski, y todo el ejército... Todo el ejército ruso, y todo el ejército, toda caballería roja, toda caballería roja. Sí, sí, sí. O sea que es todo muy confuso, en esa región es todo muy confuso, la caída de los imperios, en la Primera Guerra Mundial, supuso un mazazo, para esa zona, que aún sufren las consecuencias ahora. Digamos, muchos problemas que tienen ahora, son derivados de eso, de pertenecer a imperios distintos. Incluso en Rusia, en la antigua Yugoslavia, Croacia y Eslovenia, que eran territorios, digamos, del Imperio Austrohúngaro, también tienen una diosincrasia diferente a los eslavos, de Serbia y tal. O sea que, sabiendo la historia, las razones por las cuales están enfrentados, siempre tienen esa base histórica. Bueno, nos estamos escribiendo del tema de mala manera. No, 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 pero bueno, es que esto pasa. Pero tiene que ver una cosa, tiene que ver con la constitución y la creación de estos estados, que muchos de ellos nunca fueron un estado-nación como tal, es decir, o un estado, o una monarquía, o por ejemplo Finlandia, era parte siempre de Suecia, o fue parte de Rusia, y lo que era un punto cultural, es decir, una zona geográfica con una cultura distinta al resto del Imperio, y eso llevó a una independencia, pero no había unas, lo que tú dices, una Finlandia y el occidente, es decir, un territorio histórico de un antiguo ducado finlandés, o de un antiguo reino finlandés, que se pudiese reclamar. Por lo tanto, claro, eso llevaba a que los rusos tampoco, los rusos soviéticos, porque en este momento es casi lo mismo, llegasen a reconocer como parte de Finlandia, si no que era parte de Rusia, y después discutimos si hasta esta parte del lago o al otro lado del lago, ¿no? Sí, sí, ahí las fronteras son muy difusas, por ejemplo, Ucrania, que tanto hablamos de Ucrania, Ucrania nunca fue un estado independiente, realmente, o sea que, digamos, y cuando fue en la guerra, en el 1918, duró unos pocos meses, o sea que realmente su experiencia como nación no tiene justo ni unos límites étnicos muy reconocibles, nada, realmente, pues bueno, es un poco una construcción artificial, ¿no? En ese sentido, digamos, Finlandia sí que era más homogénea, digamos, culturalmente, etcétera, digamos, tenía unas fronteras más definidas, teniendo en cuenta también la baja densidad de población de Finlandia, en muchas zonas realmente, digamos, la intervención de una autoridad estatal era algo nominal, más que otra cosa, ¿no? Pues, ahora, antes de seguir con el cómo dividen el territorio y se quedan, ahora hablando de esto que acabas de decir, ¿no? de estos cazadores que viven solos a la mitad de un bosque y de este niño se dedican a disparar y a cazar gamos y venos y hay unas sensaciones de cazadores y una especie de club de caza que se convierten fácilmente en compañías de jaggers, ¿no? Ahí uno de ellos es el famoso La muerte blanca, ¿no? Sí, justo, no recuerdo el nombre ahora. No, es que es muy difícil, ¿no? El nombre de estos finlandeses tiene un nombre... de muñados. Sí, lo tengo yo por ahí, de alguien. La muerte blanca es un libro que cuenta la historia del propio autor, el propio tirador. para matarme, espera, lo busco. Quiero leer la biografía hace poco y se me fue. El libro es de Tapio Salhavín y es Simo Jaica. Simo Jaica, justo, justo, sí, sí, sí. Ese mismo. Pero bueno, hubo muchos... De ese soldado, ¿no? De ese soldado que vive en el bosque y solo cambia de cazar gamos, ¿no? A cazar rusos. Justo, y está habituado a la temperatura, sabe cómo moverse, sabe cómo estar agazapado, sabe cuándo disparar, e incluso disparaba sin emplear mía telescópica, un fusil convencional, creo que era, digamos, el fusil que empleaba. O sea, que realmente no era un tirador acostumbrado a disparar con armas de precisión, lo que tenía le valía. Sí. Pues tenemos ya... Y él y otros muchos causaron muchos daños, sobre todo, mucho temor a los soldados soviéticos, mucho miedo a asomarse, a moverse de sus posiciones, temía, se sentían siempre vigilados, atenazados, no se atrevían a encender fuego, por ejemplo, para calentarse por temor a atraer el fuego de francotiradores. O sea, realmente, el aspecto psicológico de los francotiradores finlandeses no es nada desdañable. No, no. Contribuyó a esa sensación de asedio que sentían los soviéticos aislados en posiciones, digamos, en un bosque, a oscuras, etcétera. Sí, sí, tuvieron un valor muy elevado. Pues tenemos ese pacto, ese pacto contra la natura. Bueno, contra la natura, al final, yo tengo la teoría, ¿no?, de que los extremos, ¿no?, es un círculo más que una línea recta y al final, bueno, como dice no sé quién, extraños compañeros de cama, ¿no?, forma la política. O sea, que al final, bueno, lo que hicieron los rusos fue rápidamente, ya que los alemanes les cedieron, digamos, su esfera de influencia en las repúblicas bálticas y en Polonia, pues empezar ya a manejar los hilos. Entonces, enseguida, si en septiembre del 39 ocuparon la parte que le correspondía de Polonia, al mes siguiente ya estaban presionando a los estados bálticos para conseguir que firmasen tanto un tratado de administración con ellos como que les dejasen establecer bases en las propias repúblicas bálticas. Una especie de caballos de Troya preparados para desde allí lanzar la ocupación de los países bálticos cuando fuese más sencillo. Una especie de Crimea, por ahí más o menos, o de Donbass, una cosa parecida. O sea, que bueno, los rusos enseguida maniobraron para quedarse con su territorio. Y después de las repúblicas bálticas, el siguiente al que presionaron fue a Finlandia. Pero el problema de los finlandeses es que eran más recalcitrantes. En las negociaciones se mostraron muy duros. Empezaron a dar largas, decían que sí y que no, un paso adelante y otro atrás. Creían que siendo duros, que no cediendo a las pretensiones soviéticas, iban a conseguir al final mejores condiciones en un posible acuerdo. Justo lo mismo que los ucranianos pensaron negarse a las cesiones con Putin para ver si conseguían arrancarle mejores condiciones. Pues lo mismo hicieron los finlandeses. Consideraron que era mejor aguantar el tirón. ¿Y qué le pedían los rusos a los finlandeses? Básicamente, les pedían un tratado de administración anticooperación, es decir, una puerta abierta a que pudieran entrar por allí y una base naval en Janko, que es una localidad a la entrada del Golfo de Finlandia, digamos, que cierra el Golfo de Finlandia por el norte y, digamos, protege de alguna manera el acceso a San Petersburgo, a Leningrado, por entonces. Sabes que la flota del Mar Báltico rusa o soviética estaba situada en el puerto de Kronstadt, que es una isla que está justo frente a frente a Leningrado. De hecho, los marineros de Kronstadt, cuando se rebelaron contra los bolcheviques, si no recuerdo mal, porque me dio tantas cosas que son ellos, escaparon por el hielo hasta Finlandia. Sí, justo. No todos, los que pudieron. Pues yo, cuando estuve en Rusia, que tú también estuviste, tuve la ocasión de conocer a unos rusos y me llevaron a ver la base de Kronstadt, que estaba prohibido el acceso a los extranjeros. Ya no pude... No, no, yo conseguí... Pude recorrer la isla, pude recorrer la isla, sí. En la furgoneta 2, bueno, mi mujer y a mí, al castillo de verano de San Peters Lugo, al palacio de verano. sí, sí. Conseguí al menos eso, que no estuvo mal. Y después ya los vias de cercanía muy baratos, pero el resto ya... Sí, muy barato todo, muy barato todo, sí, sí. Yo tengo miedo, yo sé que me escuchan desde Rusia estos programas. Ya sé, ya sé yo que te envían correos, sí, sí. A ver, cuidado con lo que decimos. No, 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 yo saludo a Serguéi, si me está escuchando, y a los demás, porque él habla en plural. Si es verdad que nos escucha, espero que disfruten con la historia contada por españoles, digo, porque, claro, no tenemos el mismo punto de vista que ellos, y nada más, yo ya se lo dije que me costaba mucho el país, y espero volver algún día y que se traten bien. Como la primera... Sí que es cierto que hay que escuchar todas las opiniones, digamos, a mí me parece que las opiniones que tenga un ruso, o la perspectiva que tenga un ruso, pues bueno, es respetable, ¿no? Digamos, se puede entender los motivos, otra cosa es que te pueda parecer bien o no, estar de acuerdo o no, pero lo que es exponerlos, pues bueno, que cada uno exponga lo que quiera, que por eso tenemos libertad, ¿no? Pero al final... Evidente, el tema es todo el respeto, ¿no? Y cómo se cuentan las cosas, es cierto que cuando estás contando objetivamente los hechos, para uno eres una cosa y para otro eres otra. Y cuando me dicen que soy pro-ruso y pro-ucraniano al mismo día, significa que lo estoy haciendo bien. Sí, justo, exactamente, exactamente. Pues vamos hablando un poco, ¿no? Tenemos estos puntos, ¿no? Una base militar, que también me suena, ¿no? Es decir, el caso del alquiler de esa patopola a Ucrania, que era bastante precio, al final, no sé, que ya no pagaban, se quedaron con él. Y había más puntos, teníamos esos dos puntos, ¿no? Sí, el Tratado de Administración y Cooperación, la cesión de esa base en Janko, una base naval, y luego la cesión del territorio que estaba en el Istmo de Carelia al norte de Leningrado, para, digamos, que Leningrado pudiera respirar sin tener tan cerca una frontera de un país extranjero. Esa es la excusa que ponía Stalin. Pues justo lo mismo que puede ser Crimea o el Donbass, una zona colchón que los rusos consideraban. Bien es cierto que sí que había sido ese territorio originariamente ruso. Y solo cuando Finlandia quedó en manos de los rusos en 1809 se incorporó artificialmente ese territorio. O sea que, desde cierto punto, nunca estuvo en manos finlandesas hasta que Finlandia pasó a manos rusas. O sea, un Crimea uno. Sí, justo. Es exactamente igual en un caso que Crimea. Una entrega artificial, digamos, una entrega administrativa que hizo el zar Alejandro I igual que Khrushchev que cedió administrativamente Crimea a Ucrania como un regalo en los años 50. Exactamente lo mismo, sin pensar que luego eso iba a desembocar en una independencia. O sea que los paralelismos son realmente sorprendentes. Sí, sí, sí. Y vamos a ver cómo evoluciona la guerra y a ver los paralelismos. Porque incluso es una guerra en invierno con nieve también. Poca nieve pero ahí también ese paralelismo. Entonces tenemos ya todas estas negociaciones que al final no llegan a buen puerto. Finlandia no cede. Al final Finlandia lo pensó muy bien y decidió no ceder. ¿Y por qué decidió no ceder? Porque a pesar de ser un país pequeño con un ejército pequeño y con poca capacidad defensiva consiguió que su causa digamos despertase interés en otros países y por tanto creía que los rusos los soviéticos no se iban a atrever a invadirla. Porque digamos estaban de alguna manera protegida por que estaba protegida por las grandes potencias o sea que confiaba un poco en eso. También otra cosa interesante es que el servicio secreto finlandés consideraba que el ejército ruso no estaba en condiciones de lanzar un ataque viendo lo mal que había actuado en Polonia consideraba que estaba destartarado y que no podía realmente montar una ofensiva en condiciones o sea que digamos los finlandeses procrastinaron para no llegar a un acuerdo porque confiaban en que los rusos no se atreverían a atacar. ¿Y qué hizo Stalin? Pues justo Stalin enfadado porque veía que no había manera de desatascar las negociaciones decidió invadir. El día creo que el 15 de octubre se reunió con los altos mandos allí en el Kremlin y decidió invadir Finlandia. O sea que las negociaciones él consideró algo así como si los finlandeses no están de acuerdo en cedernos ese poco territorio que para ellos no es más que una migaja pues vamos a invadirlos y nos quedamos con todo el pastel. Colocamos a un gobierno títere fíjate que paralelismo colocamos a un gobierno títere en Finlandia un gobierno que se afina a nosotros y nos quedamos con toda Finlandia. O sea que digamos lo mismo que ahora. Entonces digamos el plan de invasión que organizaron estaba basado en dos alternativas. De alguna manera digamos cuando Stalin hizo la propuesta de cómo vamos a invadir Finlandia había dos opiniones dos planes diferentes. Por una parte estaba el general Shapochnikov que era el jefe de Estado Mayor por entonces lo que sería después de la guerra la Estavka y Shapochnikov digamos planteó una ofensiva tipo Primera Guerra Mundial un combate lento metódico para avanzar al norte de Leningrado hasta llegar a Helsinki una conquista que prometía tardar varios meses en conseguirse. En cambio el general Meretskov que era el jefe del sector de Leningrado del distrito militar de Leningrado ese propuso una operación más rápida consideraba que el ejército finlandés era un ejército muy débil que no iba a poder apenas presentar resistencia entonces pensaba abrumarlo invadiendo Finlandia desde todas partes no solo desde el mismo de Karelia que sería digamos el esfuerzo principal igual que que había planeado Shapochnikov sino desde el lago de Adoga todo hasta la punta del norte hasta Pétsamo invadir por todas partes para de alguna manera abrumar calculaba que en 15 días podría ocupar toda Finlandia de un solo golpe y que Finlandia se derrumbaría y eso ¿por qué? porque el servicio de inteligencia ruso justamente equivocado el servicio soviético consideraba que Finlandia estaba envuelto en una lucha de clases y que cuando llegasen las tropas rusas a ver si te suena esto iban a recibirlas como libertadores iban a a no combatir a unirse a los hermanos rusos y digamos la lucha de clases iba a ser más poderosa que el sentido nacional finlandés ¿no? iba a poder más la hermandad entre pueblos sometidos y el proletariado finlandés iba a echarse en brazos del proletariado ruso yo creo que Stalin le dijeron lo que quería oír y a ver quién se atrevía a llevar a la contraria como a Putin a ver quién le lleva a la contraria a Putin pues lo mismo ocurrió en el Kremlin por entonces Stalin dijo eso y los demás dijeron que amén y a Stalin le gustó el plan de Meretskov que era una una blitzkir rápida una conquista rápida de Finlandia y eso fue lo que se puso en marcha fíjate se decidió el 25 de octubre y en pocos días en pocas semanas se lanzó la ofensiva o sea que realmente fue todo visto y no visto no había ningún en verano ya había hecho algún plan previo pero eran solo ideas sin más o sea que la decisión y la movilización de las tropas se hizo en muy poco tiempo no de hecho ahora en el caso de Ucrania y Rusia que se parece mucho incluso el hecho de atacar desde varios puntos en 5 frentes en vez de a lo mejor a Donbass lo que quisieron es bueno aturdir a los ucranianos y después dirigirse saturar su capacidad defensiva una victoria rápida que no supieran a dónde enviar las reservas ni qué hacer porque les atacaban por todos los lados eso pensaban hacer en Finlandia lo mismo atacar por todas partes y de hecho cuando hablas de los entrenamientos y tal esta vez en Ucrania sí que hubo un intento previo al parecer hace un año y medio o dos hubo un entrenamiento también muy grande que dicen que pudo ser lo mismo que pasó esta vez el entrenamiento que lo hubiesen convertido en una invasión como hicieron esta vez es decir una gran una española que superaban el límite máximo porque al parecer hay un límite máximo en un tratado entre la OTAN y Rusia o entre Estados Unidos y la Rusia de no superar X personas por no sé cuántos kilómetros cuadrados y lo habían superado y les pareció raro a la OTAN ahora están dándose cuenta que eso pudo ser ya la prueba es decir como cuando las serpientes que se ponen al lado tuyo cuando duermes para ver si te comen pues es lo mismo sí sí esas maniobras que iniciaron los rusos se llamaban las maniobras ZAPAD que significa oeste en ruso esas maniobras la Unión Soviética las hacía siempre digamos el pacto de Rusia las hacía siempre pero se interrumpieron desde que la Unión Soviética se desapareció y Putin la recobró creo que en el 2017 es decir cuando ya vio justo justo cuando ya vio que le interesaba digamos atacar a Ucrania o ya lo tenía en mente o ya podía ver el futuro por ahí entonces organizamos justo organizamos maniobras a gran escala para ver cómo funcionaba todo o sea que sí viéndolo como siempre a todo lo pasado si vemos a todo lo pasado entendemos aunque en Menún Artis gracias a Lucas acertamos la fecha más o menos tenemos el 23 bueno el día de la invasión el día de la invasión ¿no? yo creo fíjate yo creo que le ocurrió un poco como a Hitler que sabes que pospuso la invasión de Polonia una vez iba a lanzar la invasión creo que el 25 de agosto y lo dejó para el 1 de septiembre yo creo que Putin se lo pensó dos veces y en algún momento habría que verlo ya veremos en el futuro si no lo suspendió o lo aplazó unos días porque los americanos estaban diciendo que atacaba un poco antes era no, no la horquilla que de hecho tengo la foto que hice yo hacia el 5 de febrero una foto un montaje que era aprovechará la luna de invierno que es una luna llena justo en el mes de febrero y es del 16 al 23 por el tema del punto de congelación del suelo cuanto más duro estaba el suelo y es verdad que esa semana además que tardó pudo ser por pensarlo pero le va a afectar a la justicia aquí el tema del invierno ¿por qué te pones a atacar? vale porque dura 15 días ¿no? ataca en octubre que todavía mejor no estamos ante lo más frío del invierno finlandés pero bueno ya habrá nieve seguro en octubre en algún sitio bueno y paradójicamente en verano era peor porque Finlandia salvo en algunas zonas en otras muchas entre los lagos esos bosques de coníferas pantanosos llenos de infestados de mosquitos de malaria digamos Finlandia en verano es insalubre completamente entonces muchas zonas casi son mejores en invierno que en verano pero básicamente Stalin no le importó mucho el tiempo consideró que era un trabajo fácil que lo mismo daba en un mes que otro lo que dices tú porque realmente 15 días iba a eliminar a los finlandeses del mapa y no hacía falta tampoco complicarse demasiado la vida realmente fue fue porque coincidió que las negociaciones se estancaron en esa fecha se estancaron y tomaron la decisión en ese momento no había ninguna premeditación especial creo yo lo que pasó por la mente está en un solo Sabel pero bueno pero lo bueno que tiene el invierno este invierno que es tan frío en esa zona todos los lagos se congelan y al final tienes lugares llanos para avanzar cosa que en verano con los bosques y con el barro también con todo lo que que motas por ahí claro sí cierto porque hay gente que le puedas llamar la atención eso es una guerra en invierno pero claro realmente en ese escenario de los mil lagos y claro es mejor el hielo porque puedes hacer carácter por encima del hielo hasta la invasión la invasión alemana en el 41 o campañas que hicieron que hubo en invierno realmente el problema era más el deshielo y la rasputiza tanto en otoño como en primavera que el frío del invierno en invierno se operaba bien lo malo era eso las épocas de congelación y deshielo la rasputiza de toda la vida sí sí es un término super conocido como si lo manejásemos todos los días las putiza creo que en ruso significa algo así como periodos sin caminos o algo así sí porque los caminos desaparecían justo pues tenemos este ejército que no hablamos una cosa yo creo que es muy importante y hasta qué punto pudo afectar hablamos del 39 y hablamos de unos generales pero claro eran los que había porque unos años antes o un año antes se hizo la gran purga de los generales sí bueno el tema de la purga obviamente fue una matanza de oficiales muchos de alto rango y mataban a muchos buenos pero también mataban a muchos supongo malos oficiales no 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 claro no no tanto con la calidad de los oficiales como que Stalin considerase digamos que eran traidores o que podían ser traidores los había muy listos y muy tontos entonces digamos lo que pasa es que mataban a muchos y claro como mataron a muchos hubo que ascender a otros y el problema era en el ejército rojo que muchos oficiales ocupaban puestos para los cuales no estaban maduros no estaban preparados eso ya lo notaron en la invasión de Polón en el 39 ya vieron que había muchos oficiales que mandaban unidades para las cuales no tenían entrenamiento entonces eso que llevó a una rigidez enorme en el mando los planes estaban muy dirigidos desde arriba porque no tenían confianza en la capacidad para tomar decisiones autónomas de los subordinados o sea que esa rigidez en el mando ruso vino de ahí de tener oficiales que no estaban familiarizados con los puestos y con los trabajos que tendrían que desempeñar durante la guerra eso fue un tema importante y luego por supuesto el miedo a cualquier represal a cualquier error que podías cometer ya veremos aquí que en la guerra esta más de un oficial pagó con su vida la incompetencia fusiló Stalin alegremente a varios soldados incluso recuerdo a un general que lo sacó del hospital que estaba herido y lo fusilaron en el patio del hospital o sea que digamos no se cortó un pelo o sea que claro ese era el problema que la falta de confianza atenazaba a los oficiales sobre todo no se atrevían a actuar con independencia y autonomía siempre pedían una orden superior que ratificase sus decisiones digamos protegiéndose de antemano una especie de digamos de coartada preventiva yo he hecho esto me he salido mal pero es porque el de arriba me ha dicho que lo hiciera no fue iniciativa mía entonces la culpa es el de arriba o sea que fusilara alguien que sea el de arriba no a mí dejadme tranquilo por escrito por favor me lo das por escrito por escrito que quede bien claro que yo quede eximido de responsabilidad digamos vimos quién es el digamos el pensador ¿no? del ataque y el defensor porque es muy importante digamos cuando un país como Finlandia se va a enfrentar era un gigante si hay algún viso de victoria o algún viso de una buena defensa suele haber un cerebro detrás que maneja los hilos ¿no? sí pues en este caso es el mariscal Mannerheim el que fue digamos el cabecilla del bando blanco durante la guerra civil finlandesa que paradójicamente era un oficial que se crió en el ejército ruso Mannerheim Mannerheim digamos combatió en la guerra de 1925 en la guerra digamos entre Japón y Rusia en Manchuria y luego mandó una línea irregular creo de comandos una especie de comandos por ahí por Asia Central y todo ese tipo de historias o sea que bueno tenía un historial destacado y realmente el plan finlandés defensivo Finlandia tenía muy pocas unidades entonces tenía que concentrarlas donde se consideraba que iba a ser el punto principal de ataque soviético y efectivamente acertó y las colocó si tenía nueve divisiones colocó una en reserva y de las otras la mayor parte las colocó si no recuerdo seis las colocó en el mismo de Carelia y dos en en el lago La Boga al norte del lago La Boga o sea que realmente acertó con el despliegue porque enfrentó las fuerzas finlandesas contra el grueso contra el grueso soviético realmente lo que le sorprendió a Mannerheim fíjate curiosamente no fue tanto que atacasen en el mismo de Carelia que estaba cantado como que atacasen más al norte él consideraba que al norte digamos no había ni comunicaciones ni objetivos importantes cerca de la frontera ni infraestructuras para soportar digamos toda la logística que requería un avance por ahí o sea que realmente lo que más llamó la atención a Mannerheim no fue el ataque en el mismo de Carelia que lo suponía sino las operaciones más al norte o sea que en ese sentido el plan soviético sí que le sorprendió solo que claro los soviéticos no pudieron explotar esa sorpresa porque Mannerheim fue ágil en enviar refuerzos para esas zonas pero vamos el plan soviético no estaba mal y el plan finlandés lo apostaba todo a una defensa de los sectores vitales ¿por qué defendió Mannerheim elismo de Carelia porque era acceso directo a Helsinki que era el núcleo de resistencia principal la capital como Kiev ahora pues lo mismo toda la defensa centrada en proteger Helsinki esto es lo malo esto es lo malo cuando la capital no está en el centro de un país justo o alejada o alejada del enemigo pero Kiev está muy cerca a Bielorrusia muy cerca comparado con el tamaño que tiene el país y Helsinki está muy muy cerca de la frontera rusa con San Petersburgo o sea tiene todo el país al norte y esto está justo en el peor sitio en el peor sitio mira eso por ejemplo es una tontería es una anécdota pero es una anécdota que a lo mejor hay gente que lo sabe en América en México y creo que Estados Unidos también las capitales de Estado nunca están en la costa siempre están tierra adentro no lo sabía mira en México me lo dijeron gente mexicana y estuve mirando y más o menos y en Estados Unidos las grandes ciudades no son capitales de Estado Nueva York no es capital de Estado ni en California Los Ángeles ni San Francisco yo voy a un día coger el mapa de Estados Unidos y ir confirmando pero creo que es cierto que tu teoría quede demostrada con hechos fehacientes nada de convención pero bueno tiene su buen razonamiento que es impedir invasiones mira de hecho puse antes una captura de pantalla en Suecia que tiene que ver la historia con esto porque en 1800 algo cuando Suecia tenía Finlandia lo perdieron justo en esos momentos Suecia creó una capital que se llama Karlsborg que es una fortaleza en mitad de Suecia alejada de la costa para hacer la capital en caso de invasión rusa y tenían todo pensado para llevar el tesoro del reino llevar a vivir al rey a mitad de Suecia una gran fortaleza y la fortaleza es impresionante digo que a lo mejor los finlandeses tenían que haber pensado algo así porque sus primos suecos lo habían hecho claro pero es que Finlandia la zona rica está al sur de Finlandia el norte es demasiado frío para que sea digamos muy habitable salvo salvo papá Noel que vive allí en Rovaniemi el resto prefieren vivir en el sur por eso toda la zona de Gelchink y el gofe de Finlandia es la zona con más necesidad de población más industria lo otro pues bueno son más bien pueblos pequeños aislados realmente es difícil sostener la vida tan al norte y más en los años 40 supongo o sea que digamos fue por razones de utilidad de facilidad de comunicaciones que no quede congelado en invierno supongo que será algo más práctico la tradición la asociación de Rusia de los puertos que no congelen en invierno es una asociación que tiene muy fuerte pues tenemos ya un poco eso sí que es un eje de la política exterior rusa soviética toda buscar siempre salidas a puertos de aguas libres que no dependan que no se congelen en invierno porque el Báltico se congela casi todo y el Mar Negro tiene el problema de que la salida por el estrecho del Bósforo del Bar de Mármara y todo eso pues la controla Turquía o sea que digamos en ese sentido los rusos están un poco atrapados efectivamente la defensa en el Istmo de Caleria estamos ante la típica defensa estática ¿no? tenían trincheras un puesto tipo buque de madera de hormigón la famosa línea Mannerheim que habían desarrollado los finlandeses era una defensa que aprovechaban los hacientes del terreno no estaba pegada a la frontera con Rusia sino estaba un poquito más a retaguardia más al norte y era una línea fortificada que obviamente no se podía comparar con la línea Maginot tenía muy pocos búnkers de hormigón la mayor parte eran defensas de campaña con troncos etcétera etcétera campos de minas pero bueno los finlandeses aunque estaban negociando y no creían que los rusos fueran a invadirles ya habían movilizado previamente a su ejército cuando los rusos atacaron tenían su ejército perfectamente movilizado incluso ya habían ya se habían desplegado en la línea Mannerheim y habían incluso ensayado zonas de contraataque zonas donde podían digamos hacer emboscadas zonas débiles lo tenían todo súper preparado habían hecho un estudio muy a fondo de sus defensas o sea que habían hecho los deberes no se habían dejado digamos no se habían pillado con la guardia baja habían estado movilizando a los reemplazos anteriores a las reservas se habían entrenado o sea que realmente digamos a finlandia no le pilló en absoluto pero le había cambiado la invasión rusa no fue para nada una sorpresa en ese sentido digamos ya te digo habían hecho los deberes y estaban preparados para cualquier eventualidad digamos lo que les pidió un poco como los ucranianos otra vez como los ucranianos ahora yo creo que habían hecho los deberes y sabían que la cosa iba a venirles encima si no era ahora era dentro de poco o sea que eso sí y el entrenamiento que dieron es efectivo pero hubo críticas de los primeros días de hecho cuando bueno es que esta actualidad eso ya no tendría que ver pero que no tenían por ejemplo los aviones los tirantos pegados unos a otros en los aeropuertos no habían hecho todavía barricadas trincheras ni nada de esto y eso dicen que fue un fallo porque no querían mosquear mucho a los rusos yo creo que es eso lo que digamos el débil siempre se cree que no provocando al fuerte consigue que el fuerte no le ataque no sería el primer caso en el cual no se toman ninguna medida para no que no sean excusas que no sirvan de excusas para decir que está ahí tomando medidas agresivas o medidas belicosas entonces actúo de esa manera pero bueno digamos al final hicieron lo que pudieron como siempre también los finlandeses procuraban por todos los medios no provocar ningún tipo de incidente de una frontera ni nada que pudiera desencadenar una guerra y los soviéticos lo que hicieron fue fingir un ataque a una unidad soviética bombardeando lanzando artillería contra un puesto propio soviético es decir una de esas operaciones de falsa bandera que tanto gustan ahora que están de moda están y hubo también en esto de Ucrania unos primeros supuestamente rusos porque era un modelo que no tiene Ucrania lo hubo y no cambiará pues tenemos ya digamos el despliegue de unidades y nos vamos al Istmo de Caleria y el primer ataque ¿cuándo se puso ese primer ataque a la Libia? Sí la guerra empezó el 30 de noviembre si no me acuerdo mal estoy despistando sí sí entonces digamos en Carelia estaba concentrado el grueso de las fuerzas rusas exactamente estaba allí concentrado digamos los rusos para que nos hagamos una idea tenían casi medio millón de hombres desplegados en total en toda la frontera unos 460.000 hombres a cambio los finlandeses tenían muchos menos tenían 140.000 150.000 más o menos o sea que era una superioridad de 3 a 1 la que tenían los soviéticos entonces los soviéticos concentraron más o menos el 40% algo más de sus fuerzas en el Istmo de Carelia ahí tenían 12 divisiones un cuerpo acorazado varias brigadas acorazadas en total fíjate 190.000 hombres y 1.500 tanques frente a prácticamente cero que tenían los finlandeses y los finlandeses frente a 12 divisiones tenían concentradas 6 divisiones o sea que bueno no estaba mal la proporción ya ves que los finlandeses sabían que ahí iba a ser el golpe principal y se defendieron bien y ahí estaba el séptimo ejército soviético problema de los soviéticos que cuando atacaron no habían solo los deberes entonces no se habían desplegado todas las unidades en la frontera había unidades que todavía estaban de camino desde sus zonas de acantonamiento más al sur en el corazón de Rusia y atacaron sin coordinación sin entrenamiento previo sin reconocimiento previo sin ensayar nada es decir una matanza ataques frontales sin orden de concierto sin coordinación un desastre y los finlandeses como tenían una ventaja importante consiguieron aguantar sin problemas o sea que durante el primer mes de combates los rusos no consiguieron hacer absolutamente nada cruzaron el río Taipale ocuparon una cabeza de puente la perdieron nada los rusos digamos ahí no consiguieron avanzar apenas nada hasta que vieron que tuvieron que suspender los ataques porque estaban quedándose sin hombres muriendo hombres a punta pala sin conseguir ningún objetivo o sea que el ataque a Isma de Carelia fue rechazado por los finlandeses porque era justo lo que ellos preveían un ataque a Isma de Carelia y lo habían defendido en consonancia vale o sea que ese sector quedó enseguida digamos bloqueado el avance fue mínimo donde hubo más interés fue no sé si tienes por ahí un mapa creo que tenías un mapa de Finlandia de las operaciones si quieres ponerlo ahora sería útil para ver el que viene todo de norte a sur ahí va justo así podemos seguir un poco las operaciones es más sencillo porque si no si hay un mapa delante no de la zona ahí ya tengo varios frentes varios mapas no pero si tienes ese de todo de general tenemos aquí al séptimo ejército al sur del todo y el y el trece ah el trece el trece de momento no vamos a mencionarlo porque el trece no vino hasta más tarde hasta 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 el mes de de enero no entró el trece en combate ese fue un un poco empapizado esto justo de momento el siete el siete el séptimo el séptimo ejército el décimo tercero no entró en combate por entonces entonces si vamos más al norte yo no veo el mapa ahora mismo pero bueno más o menos de memoria lo recuerdo lo recuerdo estaba el octavo ejército el octavo ejército digamos también los los finlandeses habían previsto un ataque en ese sector y tenían allí concentradas un par de divisiones pero aún así ese ataque le sorprendió por la cantidad de unidades soviéticas que se emplearon y en algún momento llegaron a verse desbordados ahí fue cuando el avance soviético se hizo más amenazador y fue cuando Mannheim digamos se vio acuciado y decidió enviar hacia allí la única las pocas reservas que pudo encontrar fue digamos el primer contraataque que lanzaron los finlandeses fue en el sector de Tolbahari creo que se ve en el mapa por ahí justo digamos es la máxima penetración que tiene en este momento justo pues ese sector Tolbahari fue donde más avanzó creo que la 139 de división soviética entonces allí mandó Mannheim un grupo de unidades aisladas algún regimiento batallos de guardia civil lo que pudo encontrar al mando del general de coronel perdón de coronel Talbela entonces allí digamos Talbela primero frenó el avance de los rusos de los soviéticos y después empezó a contraatacar poco a poco ahí fue cuando empezaron los finlandeses a mostrar su habilidad porque mientras que los rusos básicamente se movían solo por carreteras y muy poquito campo a través los finlandeses armados con esquíes equipados con esquíes digamos podían flanquear las posiciones que tenían a lo largo de las carreteras los rusos y enseguida atacaban por retaguardia los sorprendían los amenazaban llegaron a hacer que se enfrentasen por la noche batallones rusos unos contra otros porque disparaban a uno disparaban a otro y al final los rusos se lanzaban entre ellos pensando que estaban disparando unos al enemigo hasta que se daban cuenta o sea que digamos ahí empezaron a empujar a los rusos otra vez de vuelta a la frontera fue la primera victoria que obtuvieron los finlandeses aún las tácticas finlandesas digamos estaban todavía perfeccionándose aún no habían desarrollado la perfección esas tácticas de aislar y separar a los a las columnas digamos rusas lo que se llaman las tácticas de los motis pero ya se empezaban a ver a esbozar esas tácticas moti ¿qué significaba moti? en finlandés ya lo comentamos al principio creo moti es una palabra finlandesa que significa algo así como montones de madera ya cortadas apilados preparados para ser transportados es decir los dañadores finlandeses van cortando zonas de árboles apilan los troncos y los dejan ahí para ser recogidos posteriormente pues las tácticas finlandesas digamos aplicaron ese nombre de motis porque consideraban consistían en algo parecido las columnas las largas columnas de transportes digamos por carretera que tenían los rusos estaban extendidas a lo largo de muchos kilómetros de bosques imagínate que en ese territorio era todo bosques en semi oscuridad porque en invierno oscurece muy pronto hay muchas horas de oscuridad durante el día entonces los soviéticos no se apartaban de las carreteras y los rusos a placer podían cortar en diferentes zonas digamos las columnas rusas y aislar en trocitos en motis separados que luego podían aniquilar poco a poco primero detenían el avance frontal de la columna después la aislaban de su retaguardia varios kilómetros más atrás y luego empezaban a trocearla y luego los trozos más pequeños los iban destruyendo hasta que al final se quedaban con los pedazos más grandes que acababan aniquilando vale ten en cuenta que los finlandeses tenían un problema tenían muy poca artillería entonces aunque podían aislar a las posiciones digamos de los rusos les era difícil aniquilarlas porque les faltaba potencia de fuego entonces tenían que ir poco a poco desgastándoles haciéndoles pasar hambre haciéndoles pasar frío haciendo que pasasen privaciones hasta que al final poco a poco se iban rindiendo o sea que ya ves que era un coste muy elevado porque no tenían potencia de fuego los finlandeses y que sean los rusos Rodrigo hablando de un poco de la forma de luchar que dices que no tienen artillería al final en la zona esta que no es la línea en margen que no hay una lucha de posiciones todo el avance eran caminos estrechos de un solo carril es decir casi lo que las tres dábamos en una calle un camino de barro en el que se avanza un coche y a lo mejor a lo sumo uno en cada carril un poco estrecho en gallego en gallego una corredora eso pues pues tenemos caminos y tomate una foto de unas las tácticas que es un poco ponen una posición fuerte por ejemplo un río cogen un río cortan el río el camino justo donde está el río se posicionan hay el avance de la columna la vanguardia rusa comienza a atacar a los finlandeses que están ahí posicionados en posiciones bien protegidas y claro por detrás de ellos está toda la columna de transportes blindados y lo que hacían los finlandeses es una gran pinza a lo mejor avanzar 5 kilómetros no más porque si avanzaban más de 5 perdían el contacto con la posición dura que estaba en el comienzo de la columna y hacían un ataque por uno de los costados y a veces eso llevaba a lo que tú muy bien dices que era dividir la columna rusa en trocitos y hacer los lo que tú comentabas los trozos de leña pero justo algunas zonas las aniquilaban algunos tramos de la carretera conseguían aniquilarlos pero otros resistían sobre todo porque cuando tenían tanques por ejemplo los rusos formaban posiciones digamos en el hizo defensivas allí y bueno aún los tanques ofrecían una cierta capacidad defensiva ten en cuenta que para los finlandeses el miedo a los tanques era muy grande al principio de la guerra ellos no estaban familiarizados con los tanques entonces realmente los carros de combate rusos les asustaban bastante hasta que luego empezaron a manejarlos a destruirlos con los famosos cócteles Molotov etc al principio digamos muchas unidades sobre todo en la frontera huyeron ante la presencia de los tanques de los tanques rusos de hecho algo interesante estoy buscando una foto de un cócte de Molotov aquí es que el cócte de Molotov lo asociamos a esta guerra finlandesa pero el primer lugar en el que se tiene constancia de uso de ese cócte de Molotov parecido era en la guerra civil española se usaron estos botes de gasolina y de hecho tengo un artículo que lo voy a buscar ahora mismo espérame un segundin y lo voy a que es de los que más me gustó escribir cuando yo tenía el blog yo más más vivo lo voy a escribir en vez de hablar en Youtube lo voy a buscar un segundo es un artículo sobre la Home War las escuadras incendiarias antitanque lo voy a poner aquí para los que estáis en Youtube los que estáis escuchándolo en podcast os recomiendo que lo busquéis en Google ponéis escuadra incendiaria antitanque de la Home War británica y lo que tiene interesante esta estrategia es de 1940 ¿vale? en Inglaterra cuando venía el peligro al ataque alemán empezó a practicar esas técnicas que se usaron en la guerra civil española y en la guerra de invierno ¿no? lo interesante era que hubo unas escuadras incendiarias anticarro que fueron españoles en Inglaterra dinamiteros asturianos tengo una foto de ellos que escaparon en la guerra civil y se fueron a vivir a Inglaterra y enseñaron a los británicos a cómo usar Cote Molotov cómo usar un truco que era una manta empapada en gasolina echarla encima de las cadenas e incendiarlas y tengo aquí la foto de los asturianos enseñando al lanzamiento de granadas y Cote Molotov a los británicos no sé si lo estáis viendo la gente esta foto está en un bar de Gijón esta foto es interesante un poco para que veamos que un producto español que se puede haber llamado el cóctel sangría o el cóctel se llamó Molotov porque los finlandeses ¿no? al invento de estas bombas incendiarias le llamaron en forma irónicamente ¿no? como el ministro exterior ese ruso ¿no? la historia la historia fue que cuando empezó la guerra de invierno los bombarderos soviéticos bombardearon Helsinki lanzando bombas lanzando bombas y Molotov el ministro de exteriores ruso soviético por la radio dijo que habían lanzado paquetes de comida para la población hambrienta de Helsinki que estaba pasando hambre y los bombarderos estaban ayudándoles lanzando comida entonces digamos a las bombas se llamaban las cestas de comida de Molotov y la bebida correspondiente para tomar con esa comida de Molotov eran los cócteles de Molotov que eran la gasolina esto es que hay tantos paralelismos ¿no? hay tantos paralelismos con la acción especial humanitaria ¿no? justo y es que a ver es que aunque bueno el cóctel de Molotov hoy por hoy no lo veo veo que mucha propaganda rellenar cócteles y tal pero eso en la guerra moderna pues yo no me hace el cóctel de Molotov a dolor eso pero no acabo de verlo no sé yo lo veo para camiones para camiones los camiones de logística en la retaguardia sí que puedes hacer mucho daño al tren logístico de un ejército si atacas esos convois que van con poca escolta los chechenos lo emplearon en en Grozny claro pero ten en cuenta Rodrigo que el caso que estamos hablando de Ucrania la cantidad de anticarros que le dieron Estados Unidos Inglaterra incluso España no lo tiene casi ningún país del mundo por lo tanto ¿para qué van a usar el cóctel de Molotov? bueno supongo que digo que pues tienen teniendo unos acohetes quien quiere un cóctel de Molotov bueno los finlandeses no tenían no tenían ningún anticarro cuando empezó la guerra no tenían ningún cañón anticarro específico empleaban una actividad de campaña o nada o el combate cuerpo a cuerpo básicamente también es cierto que los rusos no supieron emplear sus carros porque claro en el terreno boscoso no podían salirse de la carretera por lo tanto no tenían utilidad y luego en el mismo de Carelia en el primer ataque no estaban coordinados o sea que los carros realmente no tuvieron relevancia al principio aunque asustaron a los finlandeses no nos llevaron a que se desmoronasen las posiciones defensivas finlandesas hablando de posiciones defensivas pero más útiles los estoy buscando una imagen de un de una posición defensiva que no es esta tengo aquí una que encontré en una página muy interesante que se llama Winter World que es una página la conozco sí una página finlandesa con un montón de artículos interesantes de temas rusos finlandeses la recomiendo sí winterworld punto com muestra el avance un avance ruso y dos puntos fuertes dos strong point y justo detrás de los strong point dos piezas artilleras que pueden ser a fuego horizontal tipo anticarro que cubren en diagonal al otro strong point no al suyo no el que tienen justo delante porque no son para tiro parabólico es decir tienen como cruzados hacer tiro tenso digamos y flanqueando y espalando contra los flancos contra los flancos y después tengo una estrategia que encontré de las muchas que hay en esa página sobre estrategias de la gala finlandesa que hay una que es las defensas por ejemplo otro camino tenemos aquí un camino que está en GIF y se pierde un poco la nitidez el camino es imaginar un camino recto y avanza un convoy ruso por el camino ellos hacen como una especie de V una V en la que el vértice de la V se enfoca hacia los rusos para que los rusos les rodeen los camiones cuando ven que son atacados empiezan a salir infantería y doblan a la U pero justo detrás de la U hay una posición más fuerte que les da fuego por detrás digamos que cae una emboscada ellos ponen una posición los rusos como que la rodean y cuando van a acabar de rodear tienen otra posición más atrás que no habían visto que les da fuego por atrás es que todas esas fíjate todas esas operaciones los los finlandeses ya las habían ensayado antes del comienzo de la guerra ya sabían en la línea Mannerheim que posiciones eran débiles y como se podía encontrar lugares donde contraatacar a los rusos o sea que estaba todo muy muy bien pensado habían ya preparado con mucho cuidado digamos las posiciones defensivas para sacarles el máximo partido o sea que realmente eso los finlandeses hicieron muy bien su tarea defensiva ah mira habla aquí John Punter que tienen un arma que es el Lati de 20 milímetros eso es un un fusil contra carro sí fusil contra carro con patines justo sí 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 me suena que lo he visto sí sí es cierto voy a poner una sí que era muy habitual este periodo justo este periodo en el que no existía todavía los tipo los los Pazoka eran blindados muy muy débiles realmente les podía hacer daño con un fusil contra carro pero es curioso los rusos mantuvieron los soviéticos el fusil contra carro hasta el final de la segunda guerra mundial que nunca tuvieron los rusos ningún Panzer V o ningún bazoka siempre emplearon en masa los fusiles de anticarro de hecho si sabes que esos eschurzan esos faldones que llevan los Panzer IV los Panzer III los Stuk III en los laterales originariamente estaban pensados para rechazar el fuego contra carro de los fusiles contra carro rusos claro porque podían romper la cadena o romper el amortiguador o hacer daño en el lateral el lateral está muy débilmente blindado entonces sobre todo disparado en masa en masa digamos unidades completas hasta batallones de fusiles anticarro conseguían digamos si no destruir si por lo menos sin utilizar un carro y el Bofor de 37 milímetros a ver se me va a buscarlo un Candom Bofor sí pero yo creo que eso lo recibieron después una vez empezada la guerra no estoy seguro pero yo creo que a lo mejor sí claro lo recibieron después con toda la ayuda que claro sí, sí es cierto que hablaremos un poco después de eso hay otros países sí, sí pues tenemos un poco ya las operaciones y hablamos un poco de las tácticas hablamos de RATE ¿no? de la batalla de RATE o eso no hablamos todavía y ahora mismo si quieres ahora viene la más clásica que es la de Suomosalmi y RATE y RATE vale, justo vale, perfecto eso fue un poquito más al norte el mapa será más al norte Suomosalmi ahí fue donde atacó la 163 división de fusileros soviética que llegó hasta Suomosalmi y a Manerheim le pareció un riesgo grande y envió allí la única división de reserva que tenía que era la novena división finlandesa al mando del coronel Sisla no Silas Buo esos nombres finlandeses y este fue el que bloqueó el avance soviético en Suomosalmi y después aniquiló a la división esa de la 163 y no contento con eso la 44 que era la división que venía detrás para reforzar a la otra también la separó de la retaguardia y la aniquiló completamente casi completamente esta división la 44 fíjate una división ucraniana y los soldados en la división motorizada ucraniana y los soldados estaban acostumbrados a las extensiones llanas de terreno ucraniano y cuando llegaron allí a los bosques finlandeses pasaban miedo los bosques finlandeses eran 10 metros a cada lado de la carretera una masa de árboles sin fin no veías el horizonte no veías nada estabas a oscuras entonces realmente los soviéticos estaban atenazados no salieron de sus posiciones y también el general que mandaba la división no fue precisamente muy maniobrero de hecho cuando la división se retiró ya derrotada enseguida lo cogieron lo acusaron creo de haber perdido 5 cocinas de campaña y lo fusilaron directamente o sea que los hombres no les importaba tanto pero es una acusación formal de fuerza y lo fusilaron a él aquí hay fotos de esta batalla de Somos Sormi hay un montón de fotos de muchos convois de soldados congelados de pie ahí fue una matanza realmente gigantesca los soviéticos acabaron retirándose dejando abandonado todo el material realmente ahí los soviéticos perdieron la moral y el general digamos no supo hacer que resistieran porque después en otras regiones en otras zonas por ejemplo en Kumo creo que sale por ahí el mapa la zona de Kumo creo que un poco más al norte no sé o más al sur no sé exactamente no tengo el mapa delante en Kumo creo que está un poco más al sur un poco más al sur pues ahí en Kumo también después de destruir Somos Sormi y Rate atacaron en Kumo a otra división a la división 54 la soviética una división de montaña que de montaña tenía solo el nombre no tenían entrenamiento de montaña ni nada y ahí los rusos ya habían tenido tiempo para trincherarse y aguantaron muy bien la posición los ataques finlandeses de hecho no consiguieron aunque los aislaron de la alta guardia no consiguieron aniquilarlos los rusos aguantaron se comieron a los caballos se alimentaron de lo que había y aguantaron la posición defensiva o sea que al final digamos esa tradicional resistencia soviética rusa se hizo realidad los rusos bien atrincherados son muy difíciles de desalojar de una posición defensiva y ahí lo demostraron ahí lo curioso fue que los soviéticos se emplearon por primera vez una brigada de esquiadores los rusos sorprendentemente no tenían unidades de esquiadores aunque los soldados de las divisiones de infantería recibieron esquíes no tenían ningún entrenamiento en moverse con esquíes ni nada así estaba yo consideraba muy capitalista yo creo que sí que el esquí era una bueno pero así como los finlandeses se movían hacían esquí de fondo no era esquí de descenso los esquiadores los esquiadores soviéticos eran muy buenos deportistas escogieron uno de los mejores deportistas soviéticos que eran buenos esquiadores el problema que era que eran malos soldados porque no tenían entrenamiento para sacar partido de los esquíes en combate entonces se internó la brigada esa de esquiadores finlandesa para socorrer a esta división y los finlandeses las tropas finlandesas los rodearon los atraparon los aniquilaron y los destruyeron tuvieron muy mala suerte porque en el combate los mandos soviéticos de seguida perecieron los francotiradores se los cargaron y entonces la unidad quedó desnortada y sin orden ni concierto pues no se pudo resistir o sea que el primer digamos encuentro entre esquiadores finlandeses y soviéticos saldó con una victoria abrumadora de los finlandeses es curioso vamos viendo cómo se van defendiendo vamos viendo hay gente que dice aquí una cosa que si coloreas las fotos casi parece la guerra de Ucrania bueno tiene sus parecidos porque bueno al final el escenario sigue realiciendo por el tema que estamos hablando es decir no hay renos en Ucrania no hay renos y los finlandeses enteraron mucho los renos como animal de transporte porque las armas pesadas las llevaban en trineos trineos tirados muchas veces por renos hay que recordar que lo bueno que tenían las tropas finlandesas que no estaban pegadas al camino como los rusos que al avanzar con blindados y más motorizado era obligatorio eso es la esencia de la guerra de maniobra finlandesa el poder moverse por el bosque y por la nieve como Pedro por su casa cruzaban el hielo se movían por la nieve sin ningún problema flanqueaban maniobraban se movían como querían tenían libertad de movimiento pero ojo los finlandeses cuidaban mucho el frío o sea que a los soldados por ejemplo no les exponían a dormir al raso siempre que podían los alojaban en tiendas de campaña después de varios días de combate los alojaban en las pocas casas que había en núcleos urbanos ahí en núcleos de población aislados o incluso a veces daban descanso en saunas según la foto de la iglesia ustedes lo encuentran que tenían una foto de la sauna justo es que ellos sabían que si estaban mal alimentados o pasaban frío en muy pocos días el soldado quedaba aniquilado sus fuerzas quedaban agotadas los rusos no lo tuvieron en cuenta y llevaron al límite a sus soldados sin comida caliente sin descanso sin un sin fuego para calentarse precario todo en cambio los los finlandeses en algún momento hasta llegaron a suspender alguna presión ofensiva para dar descanso a sus tropas y permitir que pudieran digamos recobrar sus fuerzas eso durmiendo en un sitio caliente en una casa a resguardo del frío tomando una sauna es decir cuidaban mucho el no agotar a sus soldados porque tenían pocos y sabían que el invierno era muy cruel si no tenías cuidado con todo eso de hecho tengo una foto aquí de algo que también está pasando ahora en la guerra actual en la que estamos haciendo ciertas similitudes es una foto de civiles de su musulman su musulman recibiendo armamento para defender sus hogares 7 de julio esta es posterior esta es el 43 pero bueno es algo que también pudo pasar en este momento es decir si había muchos voluntarios muchos voluntarios de defensa civil policía etc etc enseguida digamos igual que los ucranianos los finlandeses todos a una con independencia de ideologías opiniones políticas etc se lanzaron a defender a Finlandia o sea que en ese sentido fue un apoyo masivo que también eso les granjeó digamos las simpatías de Occidente aquí es cuando tenemos que hablar de eso de las simpatías porque en este momento estamos justo en el año 39 ya había empezado el berenjenal y Francia e Inglaterra muestran apoyo a Finlandia pero también Hitler posteriormente porque tenían todos el mismo enemigo ¿no? bueno durante la guerra Hitler fue escrupulosamente fiel al pacto de Mottofili de Ivendro no, no pero después no llevó nada a Finlandia lo que recibió Finlandia fue por una parte un montón de voluntarios de decenas de países creo que un batallón que formó tenía gente de 26 países incluido un español ese batallón no se sintió en combate desde luego era más una cosa decorativa como estos voluntarios que van ahora a Ucrania que no sé yo hasta qué punto acabaran siendo útiles ¿no? porque una unidad en la que hay gente de 20 y tantos países imagínate cómo funciona eso en combate no sé yo hasta qué punto conocen el terreno la idiosincrasia de la gente saben moverse por ahí no tengo ni idea pero bueno lo que sí que dieron una ayuda importante fueron los suecos el gobierno sueco no quería verse arrastrado a la guerra entonces se mantuvo formalmente neutral pero de alguna manera abrió la mano para que el ejército sueco pasase así esos autoboches bajo cuerda unidades armamento etcétera para ayudar a Finlandia y al final llegó a formar un cuerpo expedicionario que casi era una división nueve diez mil hombres llegaron a a formar en Finlandia solo que entraron en combate muy tarde ya en el último mes de la guerra en febrero marzo del 40 realmente su influencia fue escasa y combatieron si desea ver el mapa por ahí delante en la zona de Saya muy al norte esa zona casi no tuvo en combate esa importancia porque los soviéticos viendo lo que había pasado con los motis más al sur decidieron prudentemente retirarse y mantenerse un poquito alejados entonces ese frente digamos un poco olvidado fue el que defendieron los suecos por eso que estaba muy cerca de Suecia la zona más cercana a Suecia al norte los ya que estamos ahí los los rusos desembarcaron en el puerto de Petsamo lo conquistaron rápidamente el puerto era nada un par de malecones y poco más y no avanzaron más porque como era una tundra desnuda que no había donde resguardarse ni alimentos ni nada no fueron capaces de ir más allá o sea que en el norte digamos el peligro ruso de la invasión fue muy escaso y allí se concentraron pero aparte de ayuda personal de voluntarios que fíjate que curioso al principio cuando los finlandeses pidieron voluntarios pidieron que vinieran armados y encuadrados por oficiales es decir ellos no tenían ni armas ni tiempo para formarlos después ya cuando después ya desvalió cualquier cosa desvalió ya cualquier voluntario pero al principio querían que fuesen gente con formación bueno ahora es un poco lo mismo porque si no recuerdo mal creo que a los voluntarios extranjeros a los ucranianos les piden que tengan el servicio militar o que acrediten su formación militar si no recuerdo mal si me imagino incluso los que más americanos estadounidenses que son los que más un 30% o algo así son todos soldados si si y eso tengo entendido eso que no admite a un hombre pelagato sino que tiene que ser alguien que tenga experiencia militar o pueda acreditar un servicio militar o algo así si no imagínate los que admitían a cualquier pelagato eran los del ISIS a los voluntarios recuerdo perfectamente una noticia que le sacaron en los tediarios un poco ay pobre chaval era uno que había ido desde Australia voluntario al DAES y el mismo día que llegó es que me río porque le dieron un camión y le dijeron ala este camión lo explotas ahí ¿y lo hizo? si si claro desde luego el primer día porque vieron que no tenía era el típico y no era musulmán me parece era musulmán con verso australiano y más llegar dijeron este no vale para soldado y carne de calle y lo contaban los familiares como una desgracia lo más útil que sea posible por lo menos fue útil la causa si 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 hablando de eso a ver esos voluntarios que vienen ahora esos voluntarios sirios debe ser también gente de segunda división sí pero lo malo lo malo o lo bueno es que tienen experiencia en combate urbano bueno creo que tuvieron bajas a punta para esa gente no sé yo no son no son no son no son ni sén ni sén no tampoco ni sén no tampoco pero bueno son carne de cañón básicamente de todo creo que actuaron por ahí en Nagorno-Karabaj no en ahí en en la guerra y sufrieron un portaje de bajas gigantesco una cosa un 40% de bajas una bestiada o sea digamos realmente una unidad deshecha por eso yo no creo que hagan nada positivo sabes eso que me recuerda hablando de la Segunda Guerra Mundial a esas tropas que emplearon en Varsovia los alemanes cuando fue el levantamiento de Varsovia en agosto del 44 que enviaron ahí esas unidades que tenían de cazadores furtivos los de Dillinger los de Dillinger los de Dillinger el Rona de Kaminsky la EF del ejército muchos eran delincuentes comunes que los sacaron de la casa sí sí gentuza que se dedicó a violar matar asesinar robar de todo que en combate no hacía nada pero eso yo creo que va un poco más por ese estilo dar miedo irregulares todavía incluso elementos psicológicos que también sospeca y te rinde solo para que no pase eso el miedo el miedo a los salvajes fue un poco como en la guerra civil los moros que también daban más miedo y los pobres pues bueno a veces era gente sacada de un pueblo del RIF que le mandaban pegar tiros y bueno mi padre siempre contaba una historia mi padre es un señor mayor que bueno ya tendría 90 y pico años contaba una historia que decían siempre que les decían en sus pueblos que no pasaba nada que ellos iban allí y se morían volvían allí a resucitar en el pueblo no pasa nada como vas a morir en tierra que no es Marruecos tú vuelves aquí después o sea llegó que se engañaban así esa pobre gente iba engañada muchas veces iban forzados por la gente por los caciques de los pueblos y tal realmente sí porque tenían que hacer un grupo de gente en la colonia curiosamente en la colonia tenemos un cementerio construido es profeso para los soldados musulmanes muertos en el en la guerra civil en Asturias también no cerca del barca también pues tenemos estas batallas ¿no? tenemos las operaciones en Laponia que es lo de Pésamo ¿no? sí eso no dio juego ninguno y después en febrero empiezan los digamos los los rusos a intentar organizar algo ¿no? el cotarro justo los rusos ven que en el frente principal en el frente de Karelia habían sido detenidos entonces que el plan inicial de Meretskov de invadir toda toda Finlandia había fracasado entonces ¿qué fue lo que hizo Stalin? volver al plan original de Shapochnikov que es un ataque de armas combinadas al tipo Primera Guerra Mundial en el Istmo de Karelia en el sector principal del frente en el sur entonces lo que hizo fue generar allí a Timoshenko y generar nombrar el frente crear un frente allí y llevar otro ejército aparte del séptimo ejército incorporó el decimotercer ejército y al final por tanto tenía un montón de fuerzas llegó a juntar 30 divisiones donde tenía 14 llegó a juntar 30 y los finlandeses sólo pudieron reunir una división adicional o sea que al final de 6 divisiones había 7 divisiones finlandesas frente a 30 divisiones rusas realmente la superioridad era abrumadora y ahí sí que los rusos hicieron mejor los deberes primero se entrenaron en modelos digamos que recordaban a las defensas finlandesas ensayaron mejor las operaciones de armas combinadas las barreras de artillería la infantería apoyada por carros carros muchos lanzallamas para destruir búnkers finlandeses es decir un trabajo coordinado ojo que no fue un paseo fue una matanza a lo grande estilo ruso oleadas humanas bajas enormes pero al final consiguieron abrirse paso y después de un mes de combate se empezaron a atacar a mediados de enero y a mediados de febrero ya habían obligado a los finlandeses en el sector más oriental más próximo si no es el mapa ahí a Vipuri Viborg en ruso así de memoria hablo en ese sector ahí tuvieron que retirarse a la segunda posición que había en la retaguardia de la línea Mannelheim es decir ahí consiguieron penetrar los los rusos y al final de la guerra habían empujado y habían llegado casi a las ciudades esas de Viborg Vipuri en finlandés o sea que al final digamos los soviéticos consiguieron llegar a esa ciudad que la habían evacuado la población civil finlandesa y llegaron hasta allí justo poco antes de que se firmase el armisticio que fue a mediados de marzo el 13 el 13 de marzo algo así creo recordado 3 de marzo por ahí no me acuerdo exactamente ahí firmaron el armisticio o sea que en ese momento hasta ahí digamos los rusos consiguieron llegar a esta ciudad la ciudad esa de Viborg de Vipuri pero eso sí no pasaron de ahí supongo supongo que con tiempo y más refuerzos habrían llegado hasta Helsinki digamos a medio plazo la derrota estaba cantada porque fíjate es interesante cuando los rusos vieron que la guerra se iba a decidir en el sur a las unidades que tenían cercadas en el norte no les enviaron ayuda dejaron que se pudieran como pudiesen que se los apoyasen como pudiesen todas sus fuerzas las concentraron en el sector del sur en el Istmo de Carelia esto es fundamental o sea que toda la habilidad maniobrera de los finlandeses en el norte esos motis y todo eso hasta cierto punto no valió de nada frente a la abrumadora superior al rodillo ruso que atacó el Istmo de Carelia ahí digamos a la larga si la guerra hubiera durado un par de meses más los rusos hubieran derrotado completamente a los finlandeses por desgaste una batalla de desgaste porque el más poderoso acaba fundiendo al más débil creo yo que a la larga hubiera sido difícil que los finlandeses se hubieran podido resistir otra cosa es una guerra después de insurgencia esas guerrillas que pueden montarse en los rusques había que ver cómo iba después pero digamos lo que es la guerra convencional dudo mucho que los finlandeses pudieran haber aguantado mucho más allí en esa zona sur aunque bueno a lo mejor daban a sorpresa luego preguntan en el mapa que hay unos puntos en el mar como ataques en barco bombardeos costeros ¿qué son? pues no tengo el mapa delante pero sí creo que ahí hubo operaciones por el hielo digamos como esa zona estaba congelada hubo movimientos por el hielo también emplearon a veces el hielo el lado el lago la doga que está más al este también hubo movimientos por allí para por ejemplo abastecer unidades que estaban aisladas unidades rosas aisladas en motis fueron abastecidas por el digamos por el mar helado ¿no? hay que recordar que en el asedio de Leningrado en San Petersburgo hubo en el lago de la doga se hizo una carretera se marcó una carretera la famosa carretera de la vida la famosa carretera de la vida que fue la que aprovisionó Leningrado durante el año 41-42 en el invierno pues sí el mar báltico se congela creo que no se congela todo el mar báltico pero desde luego todo el golfe de Finlandia suele congelarse casi todo en invierno entonces se puede cruzar hasta territorio finlandés por mar o por mar de hecho el famoso Kaliningrado ¿no? que a día de hoy se habla mucho de él y se habla mucho de Gotland ¿no? esa isla sueca que está justo enfrente de Kaliningrado al final tiene que ver todo con lo que estamos hablando es decir tener un puerto en invierno que no se congele justo un puerto abierto al mar que no se congele justo sí porque Kaliningrado también es un enclave raro ahí aislado bueno fue un cachín que cogieron a la salud a la mundial como si hubiesen cogido sí bueno lo cogieron en su momento con sentido ¿no? porque estaba al lado de Estonia que era suyo claro entonces sí que tenía esa conexión con claro claro era Königsberg que no se lo dieron a los polacos eso le dieron a toda Prusia Oriental salvó ese trozo ahí ¿cómo se llamaba este? madre mía el filósofo alemán este que es de Königsberg sí hombre sí de Königsberg que es muy famoso Kafka no 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 Kant 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 nunca salió de allí creo que no se movió nunca a 20 kilómetros de Königsberg ya él ya sabía que aquí se iba a aislar y se va a convertir en algo de esa forma dijo lo vio lo vio pues tenemos ya un poco el éxito finlandés yo creo que las claves del éxito podemos un poco resumirlas bueno sí básicamente digamos las razones ya las hemos ido apuntando a lo largo del programa primero para mí lo fundamental fue la capacidad que tenían ya lo hemos hablado de adaptarse al medio de aprovechar las condiciones climáticas la geografía se adaptaba perfectamente a sus posibilidades y le sacaron todo el rendimiento que pudieron los soviéticos como ya te dije los soviéticos conocían la teoría en su manual creo que el manual PU36 creo que era que aplicaban en aquella época les hablaban de emplear esquíes de cuidado con el frío pero en la práctica no llevaron nada a la práctica la teoría la conocían pero en la práctica no hicieron nada esto es igual que todos los que llevan analistas de analistas occidentales estudiando la Unión Soviética que la claro la estuvieron estudiando por los manuales o por informes artículos y tal y dicen coño esto que está pasando en Ucrania no se parece a nada realmente no están aplicando tampoco los manuales yo creo que el ejército ruso este actual es muy malo es mucho más malo de lo que se pensaba en general siempre yo creo que al enemigo le das más capacidades de las que realmente tiene para prepararte para lo peor si no el acceso de confianza siempre es malo yo creo que al ejército soviético siempre se le ha valorado por encima de sus posibilidades reales yo creo que ha demostrado por ejemplo en Afganistán en Chechenia en Ucrania incluso en 2014 sea un ejército mediocre digamos sobre todo porque hemos hablado muchas veces los defectos soviéticos podemos hablar de ellos porque son los mismos que en 1940 sabes que los rusos no tenían un cuerpo de suboficiales ¿no? no los argentinos no tenían eso es algo que carecía sí es cierto claro los que hacían la mili en el segundo año eran nombrados suboficiales los mejores entonces para muchos puestos tenían oficiales cuando en otros países empleaban suboficiales claramente la falta de suboficiales te dificulta las maniobras de las pequeñas unidades puesto que los soldados no son flexibles les falta habilidad para tomar decisiones iniciativa justo lo que tenían los finlandeses porque eran gente individualista acostumbrados a vivir aislados en una cabaña en mitad del bosque cazando renos o cazando lo que fuese entonces sabían actuar con iniciativa tomaban decisiones por su cuenta entonces en cambio los rusos ahí no tenían habilidad para moverse flexibilidad para aprovechar los puntos débiles del enemigo ni nada ese error lo ha mantenido el ejército ruso desde entonces el ejército ruso soviético todo lo que ha venido después digamos esa falta de flexibilidad a nivel táctico en la segunda guerra mundial ganaron porque eran mejores operacionalmente digamos pero a nivel táctico eran bastante más débiles apostaban más por la cantidad por los cojones por la barrera no tanto por cantidad como maniobras yo creo que eran buenos maniobrando a nivel de cuerpos de ejército de frentes digamos pero en el combate de pequeñas unidades compañías batallones bueno dejaban bastante que desear yo creo que muchos bueno morían innecesariamente y eso entonces hablando de las razones de éxito finlandés estamos hablando eso del frío de alimentación la flexibilidad del mando ya hemos comentado básicamente lo principal y luego es curioso también la influencia alemana por ejemplo las tácticas esas de misión de auftrataktik que se pronuncia en alemán no sé si está bien pronunciado o no esas en las cuales el superior simplemente marca las directrices de los objetivos al superior y el inferior digamos decide cómo llevar a cabo la misión que se le encomienda lo que hablábamos antes esa capacidad para ser autónomo pues eso frente a la rigidez soviética es una ventaja muy importante en un combate en un terreno tan hostil como ese donde los planes rígidos enseguida se descalabran entonces hace falta la iniciativa de los inferiores para sacar adelante la batalla hablaba aquí que es verdad que la aviación finlandesa o finesa era bastante pequeña escasa pero sí que hay muchas fotos de ellos a lo mejor es más posterior en la cara de continuación más sí yo creo que no hemos hablado de ella porque realmente la aviación fue bastante irrelevante la aviación finlandesa era aviones anticuados muy pocos modelos recibieron alguna ayuda extranjera y los soviéticos tenían una superioridad abrumadora con modelos los mismos de la guerra civil española el catiusa tv3 bombardero los moscas los chatos todos los aviones pero realmente no la superioridad digamos aérea digamos soviética no se hizo sentir en el frente bombardearon algunas ciudades algún puerto pero realmente no hicieron nada de apoyo táctico ni de apoyo realmente cercano a las tropas en tierra digamos yo creo que teníamos esos problemas de repuestos de disponibilidad de aviones de suministros realmente fueron un poco útiles muy poquito útiles bombardearon Helsinki y algunas ciudades importantes y realmente su actuación fue irrelevante pues tenemos ya todo más o menos perteneado pero nos falta claro lo que perdió Finlandia porque perdió porque viendo ciudades que vimos en el mapa cuando di la vuelta por Google Earth para que la gente viese un poco como eran los bosques resulta que varias ciudades que estaban en la línea Manfe detrás ahora están en territorio ruso ¿no? y sobre todo la de Vipuri Viborg pero Viborg ya te dije que fue una ciudad que fundaron los rusos originalmente en el siglo XVIII o sea que bueno de alguna manera siempre está bien saber la historia ¿no? recuperaron algo que consideraban suyo bueno digamos al final cuando los filaneses vieron que estaban a punto de ser derrotados en marzo del 40 y enseguida solicitaron digamos a los soviéticos negociar un acuerdo un armisticio un tratado y los soviéticos curiosamente estuvieron dispuestos a hacerlo porque temían que se inmiscuyeran los anglo-franceses en la guerra eso es un tema interesante digamos los para negociar los finlandeses dijeron ojo que pueden intervenir aquí como la guerra se prolongue demasiado pueden intervenir los anglo-franceses sabes que los anglo-franceses habían diseñado un plan de ayuda a Finlandia el plan R4 creo que era desembarcar en Noruega y llegar hasta Finlandia atravesando sí o sí Noruega y Suecia aunque no tuviesen permiso pasamos igual iban a ofrecerles les pidieron venir a los fracos y a los noruegos si les dejaban atravesar su territorio ellos dijeron que no y al final dijeron que bueno vamos a invadir igual y les pedimos un ultimátum y si dicen que no entramos igual y de paso que vamos a Finlandia vamos a quedarnos con las minas de hierro de Suecia para hacer daño a los alemanes eso era realmente lo que les interesaba entonces ante ese ruido de sables de poder invadir por allí los rusos dijeron bueno ya hemos conseguido lo que queremos ya podemos imponerles nuestras condiciones a los finlandeses no vamos a seguir peleando no vaya a ser que la liemos esparza entonces al final digamos lo que los finlandeses no quisieron ceder en la negociación anterior la acabaron cediendo todo la base en janco el tratado de amistad el terreno que perdieron cedieron todo a Karelia y encima los rusos de penalti les quitaron algún territorio más porque podían les quitaron las minas de Pensamo al norte les quitaron algún territorio en la zona de Saja lo que quisieron se lo quitaron y los finlandeses dijeron que sí a todo no tuvieron más remedio que aceptar eso o nada lo tomas o lo dejas no había mucho que decidir vale estaba viendo a día de hoy la isla jankos es finlandés ¿no? sí janko era un arriendo durante un montón de años no sé cuántos eran 50 años no me acuerdo cuánto era o sea que al final ahora es finlandés lo recuperaron los finlandeses sí bueno el hecho es que es ese que al final los digamos que sacaron en limpio los finlandeses la independencia porque ¿qué le pasó a Lituania, Letonia y Estonia? que una vez que dejaron que los soviéticos ocupasen sus bases y firmas un tratado de amistad que permitía digamos carta libre a los rusos al año siguiente en verano del 40 los rusos ocuparon las tres las tres repugias bálticas y los lituanos, letones y estones perdieron su independencia hasta el año 91 o sea que Finlandia salvó su independencia en esta guerra ¿y qué le costó a Finlandia? un precio muy elevado sufrió 26.000 muertos y 45.000 heridos 26.000 muertos en una población que creo que no llegaba a los 4 millones de habitantes o sea que fue un duro golpe a cambio de los rusos que perdieron 150.000 muertos o sea que 6 veces más y 200.000 heridos estimados las cifras algunos hablan de más cantidad no, lo que es llamativo es la cantidad de muertos por la cantidad de heridos sí, porque muchos fueron congelados sí, normalmente suele ser una proporción de 3 a 1 el estándar es un muerto por cada 3 heridos en una guerra normal pero muchas veces las proporciones varían dependiendo de las condiciones de combate y los medios que tenga un ejército para sacar los heridos del combate y recuperarlos y recuperarlos si son heridos graves hacer una pregunta aquí pero no sé si tú sabrás yo no sé a qué se refiere ¿cómo se llamaba el general ruso del siglo XVIII que fundó la determinación rusa? ¿la determinación? no sé a qué se refiere esa pregunta ni idea si se refiere al zar que fue ese digamos el que fundó el imperio ruso que fundó el que se entró a la rucha en occidente fue el zar Pedro I Pedro Grande pero no sé qué se refiere de determinación porque no está en mayúsculas no entiendo qué significa tampoco si lo puedo aclarar la pregunta no sé lo que es si lo puedes explicar Daniel mejor pues lo digo más o menos vimos los paralelismos de una guerra de de la Segunda Guerra Mundial aunque no Segunda Guerra Mundial es estas guerras que se se vinculan a la Segunda Guerra Mundial es contemporánea pero después se engancha a la Segunda Guerra Mundial en la guerra de continuación Sí después bueno claro una vez que los digamos finlandeses firmaron la paz las cosas se calmaron pero cuando los alemanes planearon invadir la Unión Soviética digamos contaron con Finlandia Mannerheim fue uno de los pocos a los cuales los digamos alemanes les anticiparon que tenían pensado atacar la Unión Soviética en el verano del 41 y les solicitaron la ayuda de hecho en la zona de Petsa o al norte de todo un cuerpo de montaña creo alemán ¿no? el general Dietel ese que tenía por objetivo Murmansk atacó desde el territorio finlandés sin que hubiera unidades finlandesas allí eran digamos simplemente les hicieron su territorio y los finlandeses lo que quisieron fue recuperar el territorio que habían perdido a manos de los soviéticos la nueva guerra de continuación lo que hicieron fue avanzar otra vez hasta la frontera originaria que habían tenido en 1939 nunca llegaron a entrar en Leningrado ni pensaron acercarla a fondo ni nada realmente digamos eso era un hueso demasiado duro de roer pues como Kiev ahora o Kharkov digamos demasiado duro de roer ese tema lo único hubiese mandado tropas por el norte para hacer pinza a vamos a Leningrado estaban aseados por el sur de Leningrado hasta el lago Ladoa casi llegaron a tocar el lago Ladoa un poco por ahí anduvo la división azul si no recuerdo mal llegaron al lago Ladoa aíslaron a Leningrado la aislaron del resto de Rusia cortando el acceso al lago Ladoa y luego los finlandeses llegaron al este de Ladoa también penetraron bastante al sur hasta el río Osvir creo que era o sea que digamos recuperaron todo el territorio perdido y un poquito más al sur pero después se pararon ahí los finlandeses los finlandeses no quisieron seguir avanzando hacia el sur ni nada incluso es más pusieron problemas para que los los alemanes atacasen por ejemplo desde Finlandia para cortar el ferrocarril de Murmansk que llevaba aprovisionamientos al corazón de Rusia también se mostraron remisos o sea que bueno los finlandeses quisieron no queremos cabrearlos demasiado no debe ser que después si las cosas vienen maldadas hay que poner una vela a Dios y otra vela al diablo no entonces eso hicieron los finlandeses y claro al final que ocurrió que digamos durante el año 42 43 apenas hubo movimientos en el frente finlandés hasta que en 44 digamos Rusia en el verano en junio otra vez atacó Finlandia por elismo de Karelia y otra vez conquistó Bíborg y obligó a los finlandeses a firmar la paz ¿en qué condiciones? pues en las mismas en las que había firmado en 1940 perdieron todo lo mismo la base naval de Janko todo el territorio que habían recuperado en el 41 Petsamo todo igual o sea que al final no ganaron nada los finlandeses salvo miles y miles de muertos que no podían permitirse ya pero ¿por qué Stalin les dejaría como estaba? es decir ¿tendrían miedo a entrar? eso creo recordar que en la conferencia de Terán que fue en noviembre del 43 año del 43 les prometieron y Stalin prometió a los occidentales que respetaría la independencia de Finlandia eso fue porque la Tierra y Francia ahí sí que a lo mejor presionaron un poco sobre todo Estados Unidos Estados Unidos también tenía interés digamos tenía simpatías Finlandia entre los países occidentales por su resistencia en el año 39 o sea que sí que le valió de algo Stalin les prometió les prometió que respetaría la independencia finlandesa ¿por qué? porque contaba hacer lo mismo que hizo con Europa del Este después ya tendría tiempo después de la guerra de empezar digamos a su acabar el régimen finlandés con alguna revolución socialista comunista a ver si como hicieron como hizo en Bulgaria Rumanía Hungría Chegordovaccia Polonia algo parecido pero fíjate curiosamente curiosamente en el año 48 así como con los países de Europa del Este firmó los que se den el Plata de Varsovia firmó un tratado digamos de amistad y cooperación que les obligó a entrar en el Plata de Varsovia a Finlandia la dejó un poquito al margen Finlandia consiguió a cambio de digamos no ponerse muy en contra de Rusia dejó que Rusia dejó que digamos tuviera su régimen parlamentario independiente su política independiente es decir digamos respetó a Finlandia yo no sé por qué creo que fue porque estaba en una esquina no tenía el valor estratégico no tenía ni petróleo ni gas y sobre todo que como colchón digamos político así como Europa del Este era un colchón contra una invasión occidental Finlandia estaba un poquito alejada si no molestaba demasiado podrían dejarla libre y al fin de cuentas fíjate nunca fue una parte del imperio ruso siempre fue un gran ducado semi-independiente o sea que bueno le respetó una independencia que de facto pues bueno no les molestaba demasiado mientras los finlandeses no molestasen en política internacional aliándose claro por eso por ejemplo prohibido la OTAN o cualquier tipo de alianza contra Rusia o sea que hasta cierto punto digamos neutralizó a Finlandia un poco es todo la Ucrania o sea todo la Ucrania que yo fíjate yo soy de la opinión de que podía haberlo conseguido sin invadir los dos los dos sí que es injusto que para quedarse con el Donbass con Crimea y neutralizar Ucrania no hacía falta invadirla o sea que podía haber conseguido con una presión fuerte internacional a fondo podría haber conseguido a lo mejor consideró que nadie nadie estaba haciendo caso puede puede que considerase que llevaba mucho tiempo protestando y dio un golpe encima de la mesa ese golpe encima de la mesa hizo temblar un país y murió gente pero también es diferente porque así como los finlandeses no son racialmente eslavos ni nada para él para Putin Ucrania y Rusia son lo mismo no para él es la pequeña Rusia por eso entonces claro no tiene el mismo no es lo mismo o sea culturalmente para un ruso no es lo mismo puesto Finlandia no deja de ser un país extranjero Ucrania es otra cosa no para un ruso y ahí doy la razón a 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 tus amigos que te envían que te envían mensajes que en este caso para la mente de un ruso Ucrania es Rusia no tengo dudas que es así otra cosa es que los ucranianes lo compartan todos y en Europa lo entendamos pero para un ruso eso es parte de Rusia no tengo dudas que lo piensan así porque históricamente fue así o sea ahí no tengo dudas pero sí históricamente nunca fue independiente realmente Ucrania entonces sí que tiene cierto sentido pero claro ahora la situación la política la diplomacia en el siglo XXI no es la diplomacia del 40 ni la diplomacia del siglo XIX ahora las cosas no funcionan igual creo yo pero bueno hay una teoría ahora que es un poco peligrosa estoy viendo aquí el programa que tenemos mañana con Rubén Villamor para que la gente lo vea el de la guerra de independencia de Ucrania que es justo esos tres años entre los que sí que tuvo una independencia de Rusia y de la URSS y hubo una guerra civil para que veamos que tampoco era blanco y botella independiente entre los que eran ucranianos bolcheviques que estaban a favor de de seguir con la Unión Soviética y los que eran nacionalistas ucranianos también populares y después había los anarquistas también había un buen follón ahí que vamos a contar mañana sí, sí eso es un nido de cuidado y luego cuando los soviéticos en el año 43 invadieron Ucrania conquistaban Ucrania también había partisanos soviéticos combatiendo contra los alemanes es verdad partisanos ucranianos nacionalistas combatiendo contra alemanes y contra rusos y polacos partisanos polacos combatiendo contra ucranianos a los cuales también mataban o sea que era un guirigay impresionante eso ayer con Carlos Caballero Jurado hablamos un poco del tema también para que bueno la historia la historia es saber los rusos conquistaron en la Segunda Guerra Mundial en el año 43 44 conquistaron Ucrania en nueve meses de julio del 43 a abril del 44 hay que ver ahora si tardan más o menos en conquistar Ucrania el récord ocurren en nueve meses en la Segunda Guerra Mundial y con muchos alemanes también con muchos alemanes pero bueno y con muchos más rusos claro también y con barreras artilleras que ahora ojalá no usen nunca o sea porque eso sería el negro el ejército negro justo así el mareado mira de hecho ahí se encuentra la foto porque espera voy a hay una cosa ya rompiendo un poco ya acabamos el programa está acabado nos hemos ido nos hemos ido la pinza completamente está acabado porque iba a enseñar una cosa que tiene que ver con el ejército negro que es la tachanka que es un invento ruso que aquí no pudieron usar pero lo usaron en la revolución rusa hasta que tuvieron la capacidad de tener carros de combate que era un carro tirado por caballos y con una metedora detrás sí en Moscú ni uno en Moscú hay muchos las tachankas es muy típico es un invento ucraniano digamos de los anarquistas ucranianos tengo un artículo y esto lo digo porque hay 50 una foto que tengo si se empleó mucho en la caballería de hecho tengo aquí el artículo pero ahora vemos con la foto que hay gente que ya la vio seguro porque la puse en redes sociales ya la vi un buen rubé un maletero montando una amentalladora estas cosas estas picapes estas historias aquí tengo una tachanka versión auténtica siglo XX y siglo XX justo y después tengo una tachanka que es un Jeep de los que dio Estados Unidos de Ardiendo convertido en tachanka pero la del BMW descapotable la tengo en Twitter esa mola porque sí que es algo típicamente ucraniano las picapes las toyota convertidas en portamerteladoras ya está más vista pero eso es una novedad eso lo voy a poner porque no sé para el combate urbano fuera de bromas yo lo veo porque para que una avenida y corriendo abajo un cabrio para poder disparar a mí está aquí se está viendo aquí yo no me estoy en una foto tú estás poniendo fotos todo el rato no, no en YouTube está lo ves en YouTube pero bueno esto es muy interesante porque es el que lo ve dice esto es una locura pero yo más verla me vino la tachanka a la cabeza me vino el invento ucraniano que fue la tachanka un vehículo civil que era el coche de los civiles un coche de caballos tirado por así es caballos una troika de caballos sí después hicieron una versión de la tachanka que era ya militar ya un poco más hecha ya a propósito pero la normal era un bichín de los campesinos sí un carro ligero polaco de estos que eran muy ágiles pues eso ya tenemos la versión moderna de la tachanka que es un BMW cabrio estas son cosas bueno al final de la guerra claro improvisada de las guerrillas que al final tienes que darle iniciativa e imaginación a los medios que tienes pues Rodrigo ha sido un placer hablar contigo volver a hablar contigo porque tenemos un programa que invito a la gente a escuchar que es el de la invasión de Grecia en 1941 que está en formato podcast el que quiera que lo busque en iVox y lo escuche y descubrirá un momento interesante de la segunda guerra mundial no muy conocido decrete ya hice uno con otro colaborador con el SAÚ pero bueno podemos Rodrigo piensa que tienes muchos artículos en la revista de la historia de la guerra y podemos hablar algún día de otras guerras sí perfecto ya sabes que yo me apunto a bombardeos bueno pues yo me apunto a demasiado bombardeos vale pues nada un placer encantado Rodrigo la gente dice que la guerra de continuación sería interesante a lo mejor hay que ver cuánto de interesante para hacer un programa bueno a lo mejor de una hora si se puede hacer algo a lo mejor sí se puede bajar se puede bajar la la historia si está bien sería lo lógico ¿no? sí pues bien pues piénsalo ya vemos fechas y y vamos para adelante pero bueno recordar a a todos los que estáis viendo el programa que Rodrigo el libro que tienes publicado es de de otro periodo histórico un libro muy interesante estoy buscando la foto lo tienes ahí detrás ya te lo veo ahí sí lo tengo lo tengo sí sí está puesto ahí sí 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 es la Grecia Grecia la última victoria de Blitzkrieg muy interesante el libro porque es verdad que de Grecia casi todo el mundo habla de Creta y queda ahí y todas las en la península helénica no se hablará yo lo recomiendo modestamente lo recomiendo sí y yo como lector lo recomiendo también bueno pues Rodrigo muchas gracias de todo corazón por volver aquí a Belugantis a hablar conmigo sobre historia en esta historia de la guerra de invierno con un David que eran los finlandeses y un Goliath que eran los soviéticos pudimos hacer un poco bueno las analogías que era la historia porque al final la historia no es que se repita es que el ser humano se repite y al final sí sí hacemos lo mismo hacemos lo mismo cometemos los mismos errores tropezamos con la misma piedra todas las veces se haga falta y después las dinámicas históricas que son muy importantes es decir yo cuando estoy hablando con gente y bueno intento explicar el porqué del conflicto y se pone es que tú estás justificando a Putin tú eres pro Putin dije no no yo estoy dando las causas de una guerra no estoy justificando y sobre todo es eso los imperios tienden a repetir las tendencias y Rusia desde que se fue creada siempre tuvo esa tendencia ya fuera comunista ya fuera de la Romanov ya fuese la Rusia actual digamos la orientación geoestratégica es la misma siempre y de hecho Rusia siempre ha pasado una historia que tiene una época occidental que se habla occidente y tiene cierta relación y cierra simplemente por una guerra cierra y está unos décadas como aislado yo diría que se debilita o sea que cuando militarmente es débil por ejemplo en el siglo XVII el reino polaco-lituano era muy poderoso entonces Rusia tuvo que retraerse porque a la fuerza la empujaron cuando se expandió para Oriente y luego Pedro I volvió a expandirla otra vez hacia Occidente hacia Europa después Catarina la Grande estaba manejando la guerra napoleónica fue fundamental fue algo parecido fíjate es curioso las guerras napoleónicas fueron igual que la segunda guerra mundial Rusia salió de la guerra napoleónica súper reforzado llegó hasta hasta Rumanía el Mar Negro por el norte Finlandia es decir fue casi su momento de máxima expansión ocupó toda la parte de Polonia más al este es decir casi como la época del pacto de Varsovia realmente el potencial ruso en la época de Napoleón tras la derrota de Napoleón fue lo mismo que tras la derrota de la Alemania nazi cuando está débil la potencia del centro de Europa se refuerza el poder el poder de Rusia ahora que Alemania es una potencia digamos que fue una potencia de la segunda guerra mundial digamos fue derrotada Alemania y Rusia se volvió más grande ahora Alemania y la Unión Europea son más grandes y Rusia está constreñida hacia el este yo creo que Putin en esa dinámica que comentas muy bien lo que hizo fue yo veo a Europa débil pero la veo débil no en cuanto a tamaño ni economía débil en cuanto a lo que conciben como una guerra a lo que conciben como la seguridad la defensa los veo débiles y a lo mejor eso lo tuve en cuenta no una debilidad ¿me entiendes? de tamaño no económica sino disuasoria la capacidad disuasoria de las fuerzas armadas europeas es ridícula vio a los europeos como unos flojos que para nosotros la guerra es digamos él empleó siempre la guerra desde Chechenia cuando llegó al poder ya estaba en Chechenia él siempre empleó la guerra cuando le consideró oportuno y para los europeos la guerra es una especie de cosa rara un último recurso como si hubiera desaparecido en el siglo XXI cuando hay guerras en todo el mundo en el siglo XX XXI XXII XXIII XXIV hubo guerras como hubo siempre pero nos hemos acostumbrado a que no hay guerra y claro nos vio débiles a él le gusta es el matón le gusta digamos la fuerza él reconoce la fuerza si el grupo hubiera tenido una fuerza disuasoria importante dudo mucho que se hubiera atrevido pero claro vio una Europa débil Europa débil claro antes fue una Rusia débil porque la caída del muro de Berlín la disolución de la guerra soviética fue un balapalo impresionante para Rusia Rusia se retrajo la Rusia la federación rusa es la frontera de la Rusia del siglo XVI de la época de Iván el Terrible más o menos es decir la Rusia la Rusia europea después es decir fue un retroceso de 300 años para geopolíticamente para Rusia o sea que en ese sentido Putin dijo que fue lo peor que pasó la mayor catástrofe del siglo XX desde el punto de vista de los rusos claro 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 es que fue un retroceso impresionante en unas fronteras que no tenía ya te digo desde el siglo XVII desde hace 300 años bueno ya estamos otra vez arrancando estamos despidiendo el programa y hemos vuelto a coger carrerilla esto siempre pasa esto es como el cigarrillo después de siempre pasa el penúltimo el penúltimo pues Rodrigo la gente de hecho están debatiendo lo mismo más o menos el chat ya lo verás mañana cuando esté el chat en abierto en el Youtube y nada más preguntas no hay lo que hay es un debate interesante entre la gente y bueno dicen una cosa que es interesante aquí nuestro deber Morales evitar que se repita la historia por eso hay que facilitar la comunicación del pasado en formatos que la sociedad del momento consuma para que las futuras generaciones no sean buenos ignorantes pues cierto por eso me puse yo a hacer este canal primero hice un blog para mis alumnos ahora hice un canal para la sociedad y si en vez de vernos un día 100 nos ven un día 500 pues algo aprenderán no de mí sino de los invitados pero algo aprenderán de todos de todos aprender abrir la mente conseguir conseguir que el gusanillo te pique del conocimiento del espíritu crítico no criticón eso es lo que cualquiera no crítico con conocimiento y eso lo picamos es importante desde el punto de vista entender al otro entender por qué el otro hace las cosas porque a veces no entendemos la postura del otro yo creo que ahí digamos no entendimos no leímos bien también la posición rusa no digamos todo tiene su nada es tan sencillo no claro es que el problema es que el que está con temas a lo mejor muy distintos a la mentalidad de un ruso y eso es cierto no concibe que una persona tenga esos códigos de valores tan distintos a los tuyos es decir y eso es así es decir y cuando no entiendes a las personas y no te pones en lugar de ellos a vestir sus zapatos no eres capaz de predecir lo que va a hacer nadie y eso es el problema que hay y ahí estoy contigo y bueno es algo que bueno que al menos aquí en Berungantis ya hablamos en enero estamos aportando ahí nuestro grito de arena pues muchas gracias Rodrigo ya estamos en contacto un placer por segunda vez un placer me despido por segunda vez eso el tercer ano pues nada hasta luego pues nada muchas gracias de todo corazón Rodrigo por venir a Berungantis así de improviso y hasta la próxima historia hablada que hablaremos de la guerra a continuación hablaremos de esa guerra pues muchas gracias Rodrigo y a todos los oyentes que estáis en directo y a los que nos escucháis en diferido como decía cuando yo era joven o en podcast pues os invito a seguir disfrutando de nuestras historias habladas de esos diálogos en los que interactuamos dos personas un experto de un tema y yo que pregunto añado cosas a veces interrumpo es cierto pero es lo que hace distinto los invitados quieren esto porque les gusta hablar les gusta hacer un monólogo y yo creo que enriquece enriquece también todo lo que aportáis en el chat a la gente que nos escucha en diferido les recuerdo que casi todos los martes y jueves y muchos más días a las 22 horas de España GMT más 2 estamos en directo suscribiros a nuestro canal de Youtube también en Evox y sobre todo darle a algo tan sencillo como el corazón de Evox o al dedo hacia arriba de Youtube hace que más gente nos conozca si dejáis un comentario ya es mucho mejor y muy pocas cosas más tengo que deciros disfrutar de la historia aprender de la historia y así entenderemos mejor todos el futuro un futuro que aunque nos lo venda muy tecnológico al final somos seres humanos que por desgracia en vez de matarnos con hachas con lanzas nos mataremos con roles pero la realidad es que si no entendemos el porqué de las cosas como dijo Rodrigo estamos condenados a repetirlas muchas gracias a todos los oyentes y os recuerdo que tenemos un sistema de micromecenazgo en patreon.com barra bellunartis en el que nos podéis invitar a un café un sándwich o algo más fuerte también si nos escucháis en ibox o en youtube nos podéis apoyar directamente en ese canal muchas gracias a todos un saludo Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra verunartist Pero también a través del sistema de fans de iVox Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas Ya sabéis que nacimos con un proyecto de divulgación por hobby Y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans Pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo Escuchando los programas antes que los demás Muchas gracias a todos Y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente ¡Gracias! Ya sabéis, Belun Artis Historia Militar es historia hablada Estamos como siempre en todas las redes sociales Pero recordad, ahora nuestra dirección es belunartishistoriamilitar.blogspot.com No os olvidéis, Belun Artis es el blog de la historia militar ¡Muchas gracias!